...que tenemos en el Perú, arqueólogas e historiadores del arte. Se llama Paloma Carcedo de Mufarech. El título de su ponencia es La metalurgia ancestral precolombina, investigaciones y estado de la cuestión. Paloma ha sido ex curadora, museógrafa, historiadora del arte y especialista en metalurgia andina. Es doctora cum laude en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, magister en Museum Studies por la Universidad de Nueva York y diplomada en genealogía heráldica y nobiliaria por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid. El trabajo de su investigación doctoral se basó en los objetos metálicos y metalurgia de la cultura SICAN o Lambayeque, realizada bajo la dirección del doctor Manuel Ballesteros Gabriós, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, y el doctor Izumi Shimada, profesor principal de la Universidad de Illinois, en Estados Unidos. Desde 1987 al 2004, dirigió la cátedra de metalurgia andina en la Pontificia Universidad Católica del Perú y también fue profesora de Historia del Arte y de la Maestría de Gestión Cultural en dicha universidad. Fue directora general de la Dirección General del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura del Perú y actualmente es subgerente de Patrimonio de la Municipalidad Metropolitana de Lima y profesora de Historia de Arte en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Lima. Todos la conocemos también porque fue, porque trabajó como Assistant Curator del doctor Junius Barrett, que fue curador del Departamento de Antropología del Museum of Natural History de Nueva York, desde donde realizó trabajos de campo en Panamá, Georgia y en Perú. Ha trabajado en los museos de América, en Madrid, en el Museo del Prado y en la Subdirección General de Bellas Artes, Archivos y Museos del Ministerio Cultural de España. En Perú ha sido la responsable del proyecto museográfico del Museo Nacional SICAM, del proyecto museográfico del Museo de Oro en Larcomar, sala de joyas y metales del Museo Larco, aquí en Lima, y otros. Ha sido curadora y museógrafa de exposiciones internacionales en Brescia, en Italia, una exhibición espectacular sobre cerámios y metales precolombinos. En la Pinacoteca de París, en Francia, también ha preparado una exhibición, y en las cavernas de Skepsholmen, en Estocolmo, en Suecia. ha escrito cuatro libros sobre los metales y metalurgia precolombina de los Andes Centrales, así como numerosos artículos especializados en el tema y algunos de los cuales ha traído para los que están interesados en tomar apuntes sobre la inmensa bibliografía que Paloma Garcedo ha producido. Muy bien, los dejo con Paloma Garcedo y les pido un fuerte aplauso para ella. Buenos días, muchas gracias. La verdad que cuando dicen todo lo que uno hace me pone un poco nerviosa, pero en fin, sí, yo soy española, como ven, pero ya llevo en Perú casi 30 años, a mí considero casi, soy peruana-española. Mi especialidad han sido varias, como han visto, empecé con Historia del Arte y al final terminé con Metalurgia Andina por decisión del doctor Junior Berg, que me llevó a hacer mi tesis doctoral con él. Él era el número uno en lo que es metalurgia y también en textiles y como nadie había estudiado los metales, decidió que hiciera mi tesis sobre los metales del antiguo Perú. Y ahí empezó mi aventura en los metales. La conferencia que voy a dar hoy la he dividido en dos partes. La primera parte que es un poco más técnica en el sentido que es hablar de lo que es la minería, la metalurgia, la ferrovia en el antiguo Perú a través de las excavaciones y el estado de la cuestión es hasta dónde sabemos hoy en día. Es un tema que se conoce muy poco. Yo le di clases hasta el 2007 y no hay ninguna universidad ahora mismo que esté dando este tema. Es una pena porque Perú es un país que en las civilizaciones antiguas es realmente importante lo que es la metalurgia pero se han enfocado mucho más los estudios arqueológicos en cerámica pero la metalurgia no se toma y es importante entender muchísimas cosas a través de la metalurgia. Entendemos sociedades, cómo se repartían los trabajos, etcétera. Es muy complejo y realmente me gustaría que se empezara otra vez a retomar un poquito más el estudio de la metalurgia en todas las universidades. Bien, entonces, para empezar, como les digo, esta parte va a ser un poco más técnica, la segunda va a ser más enfocada a lo que son los metales en las diferentes culturas y cuál era el significado de los metales en Antiguo Perú. Entonces, esta primera parte, después hacemos un break y empezamos luego con la segunda que es un poco más de los objetos en sí. Bien, entender que para cuando empezamos a estudiar la metalurgia tenemos que tener conciencia de tres pasos bien importantes. Uy, perdón. Uno es la minería, el otro es lo que es la metalurgia, que es la transformación de ese mineral en metal y el tercero es la febrería. Estos tres pasos son fundamentales. ¿Por qué? Porque están bien definidos. El hombre, en primer lugar, vamos a ver primero todo lo que es la minería. La minería eran geólogos antiguamente. Tienes que saber dónde se encuentran, vamos a hablar primero de los minerales porque los metales nativos muchos han encontrado sobre todo el oro en los ríos, pero cómo encuentro los minerales, cómo el hombre empezó a trabajar los metales. Entonces, eran mineros. Vamos a ver cómo se trabajaron la minería. Después, cómo esos minerales se convierten en metal, cómo es esa transformación a través de los hornos de fundición. Tenemos la suerte en el Perú a través del proyecto del doctor Simada en el norte. Tenemos todos los pasos documentados. Entonces, lo que van a ver ustedes son con restos arqueológicos y estudiados. Y el tercer paso es ya cuando tenemos el metal, cómo el hombre lo transforma, que eso es la orfebrería, que es lo que vamos a ver en el segundo bloque. Entonces, en este primer bloque nos vamos a centrar en lo que es la minería y lo que es la metalurgia. Como ustedes ven, aquí en minería tenemos los minerales y que pueden ser nativos y que, por ejemplo, que pueden estar en el lavadero, que tenemos en la superficie o los podemos tener en las minas. Entonces, aquí, esto ya es metal. Siempre se está la diferencia, hay que hacer la diferencia en lo que es metal nativo, o sea, ya es metal, no tengo que transformar nada. El oro es un metal, no tengo que transformarlo, la plata viene nativa, ya está como metal, pero la otra parte, que es la transformación, es cuando son en las minas, cuando se dan muchas veces en las minas los minerales y hay que transformar ese mineral, que puede ser un óxido, un sulfuro, a un metal, de cobre o de plata. Entonces, hay que tener muy en cuenta los dos tipos de transformaciones. ¿Qué es importante, por ejemplo, para nosotros, de punto de vista arqueológico? Lo que nos va a denominar una mina es primero dónde se situaban las minas, cerca de dónde estaban las minas, cómo trabajaba el minero antiguo, qué herramientas tenía. A mí una de las cosas que más me ha preocupado siempre es entender la tecnología. La única manera que entendemos la tecnología es sabiendo el tipo de herramientas y cómo se utilizaban esas herramientas. Entonces, casi toda mi investigación durante muchísimos años ha sido en buscar las herramientas utilizadas en cada proceso tecnológico. ¿Por qué? Porque la tecnología y las herramientas nos indican en qué grado tecnológico se encontraba esa cultura. Entonces, lo que vamos a encontrar, las herramientas que vamos a encontrar en minería no van a tener nada que ver, van a ser totalmente diferentes a lo que vayamos a encontrar en la metalurgia o en los centros de fundición. Entonces, si nosotros entendemos los procesos, vamos a entender perfectamente los pasos tecnológicos y las herramientas utilizadas en cada proceso. Pero no solamente vamos a entender los procesos, sino los espacios de trabajo. Eso es importantísimo, sobre todo para los arqueólogos, entender qué es un centro de fundición, cómo se da el centro de fundición, cerca de qué está ese centro de fundición, cómo antiguamente eligen un centro de fundición. Entonces, tenemos que entender muy bien la tecnología para luego entender los espacios en donde se producen este tipo de trabajos. Entonces, empecemos con la minería. ¿Qué sabemos de la minería antigua? Entonces, la minería es un proceso extractivo del mineral o del metal nativo y podemos encontrar normalmente, podemos, se encuentran, hay dos tipos de minería, dos tipos de yacimientos, podemos decir, que también lo hemos encontrado en la época prehispánica, que es el yacimiento primario, que son estos de aquí, los que encontramos, la beta y los filones, y los yacimientos secundarios, que son los letríticos, que son los que se encuentran en los ríos. Entonces, las dos maneras de trabajar nos van a dar tecnologías diferentes, organizaciones de trabajo diferentes, desde el punto de vista antropológico, sociológico, es muy importante también esto, ver cómo se ordenan las personas para trabajar en las minas, quién trabaja en las minas, qué implementos se hacían las minas, etcétera, porque también tenemos que tener en cuenta que hay que hacer esas herramientas, hay personas que se dedican a hacer este tipo de herramientas, estas especies de martillos que vamos a ver, de líticos, de canastas, donde poner, todo tiene un proceso que se tiene que hacer, todas las herramientas tienen un proceso que se tienen que fabricar. Entonces, los primeros yacimientos que son los filoleanos, es cuando el mineral o el metal nativo se encuentran concentrados, aquí los tenemos, en los filones y se origina a través de procesos geológicos, por ejemplo, minas y socavones. El hombre antiguo conocía, desde muchísimos siglos antes de empezar a transformar y a buscar metales, conocía muy bien los minerales, ¿por qué? Porque se utilizaban en pinturas, entonces la pintura, el mineral, lo utilizaba en pintura, no sabemos cuándo el hombre empezó realmente la transformación de un mineral a metal, todavía no tenemos esa, tenemos ejemplos de piezas hechas con transformación de minerales, pero decir cuándo fue la primera vez es un poco complicado todavía, pero sí nos podemos hacer una idea cómo es que el hombre encuentra y sabe, es un geólogo, es una persona que sabe que en ese sitio hay una beta y que hay que seguir esa beta, hay que explorar la beta, entonces empiezan a explorar la beta, esto es modernamente, esto es antiguamente, tenemos aquí una serie de dibujos y no solamente es el trabajo que es cómo se, uno, cómo se, cómo se hacen las cadenas de producción, o sea, quién es el que va a la mina, quién es el que rompe la beta, quién es el que carga, quién es el que carga y quién es el que selecciona, porque obviamente hay que seleccionar, al ojo seleccionaban qué tipo de mineral, cuál era la ganga y cuál era la mena, porque no iban a llevar todo a cuestas, hacia el centro de fundición, sino simplemente a pie de mina hacían la selección de los minerales que eran ricos, de las rocas que eran ricas en mineral, entonces había que hacer toda una selección que actualmente lo hacen muchas veces las mujeres, que lo llaman el payaqueo, aquí en la sierra, pero esto, y también tenemos aquí, pero voy a poner la siguiente, y una vez que hacen esta separación para poderlo llevar a los centros de fundición, aquí vemos cómo normalmente estas minas están en centros bastante secos, bastante áridos, lo sabemos, vamos a ver luego la parte geológica, porque tienen un color especial que ellos sabían que se encontraba en la beta, y por qué, porque el transporte de este mineral tenía que hacerse o bien cargando el propio operario, o muchas veces hemos visto y tenemos datos que se utilizaban las llamas como material de carga, pero no podían cargar más de 30 kilos, entonces vamos a ver cómo para hacer una punta de cobre que pesa como 200 gramos o 300 gramos, hace falta por lo menos por lo menos 7 kilos de mineral, o sea, realmente para producir un poquito de cobre se necesitaba mucho tipo de mineral, entonces la carga de mineral ha sido en estas tumbas que hemos encontrado hasta casi dos toneladas de objetos de metal en una sola tumba, realmente el trabajo ha sido espectacular, entonces todo este proceso que lleva quién hace, quién rompe la beta, quién lo carga, quién lo transporta, y normalmente estos centros de estas minas vamos a ver que se encontraban cerca, no más de 6 kilómetros de los centros de fundición, no podía estar muy lejos porque tenían que estar acarreando y llevando el mineral. Bien, entonces el trabajo de mina es algo que se tiene que estudiar más, vamos a ver qué conocemos nosotros de los mineros antiguos, qué minero tenemos para poner un poquito para poder comparar con lo que se hacía. Bien, en 1899 vamos a poner aquí en esta mina que se llama la mina Restado de Aurora en Chukicamata esto se encontró, ahí está la mina del dibujo de esa época, se encontró esta momia que tienen aquí, lo siento por las fotos, pero las fotos son muy antiguas y hay otras fotos que son un poquito mejor, se encontró esta momia que en un socavón se encontró esta momia que es un hombre en un principio dijeron que era una mujer porque tiene trenzas pero es un hombre en el cual se había quedado esto sepultado por un socavón que había ido cuando estaba sacando el mineral, lo interesante es que es la única momia que existe de un minero precolombino, es del 600 después de Cristo y lo interesante también es que se encontró con todos los implementos que tenía el socavón, cayó la tierra y se enterró. Lo interesante también, ahora vamos a ver otras fotos, es que se quedó tal cual con el gesto, tal cual vino el socavón y una vez, a nosotros nos ha ocurrido una vez excavando que hubo un desplome de las paredes y se excavó al doctor Shimada, lo tuvimos que sacar rápidamente porque en ese momento uno se queda, se inmoviliza, una vez que te cae encima la tierra te quedas inmovilizado con la postura que estabas, la arena te empieza a entrar por la nariz, por los oídos, por la boca porque normalmente tenemos la boca abierta, etcétera y te quedas totalmente inmóvil. Esta momia que se encuentra actualmente en el Museo Estatal Natural de Nueva York estaba con todo el saco y con todos los martillos, que ahora vamos a ver un poco las fotos mejores y he traído el libro donde aparece esta publicación que lo hizo el doctor Junius Berg, con todos los implementos y todos los martillos, con su mango, con todo, con lo que tenía junto con él. Este es un detalle aquí de la cabeza, la cabeza que tiene estas trenzas, el pie, que le faltaba un pie, el cuerpo, que tenía una tela aquí y todo su cuerpo está lleno, lleno de mineral de cobre, por eso se llama el hombre de cobre. Como el sitio donde se encontró es un sitio muy seco, se ha conservado perfectamente, está realmente, parece, es impresionante como se ha conservado sus manos, su cara, etcétera. esta es la radiografía del cuerpo que fue totalmente aplastado el tórax y lo que más interesante de esta momia es que se encontraba, esta es la posición de la mano, estaba, en ese momento, estaba rompiendo la beta y se han encontrado los martillos con los cuales se estaba rompiendo la beta. entonces es el único caso que teníamos realmente con todos los implementos que utilizaba un minero antiguo para romperlo y lo interesante de todo es que está con sus mangos, entonces normalmente en las minas antiguas hemos encontrado las piedras, hemos encontrado la piedra con la cual utilizaban para romper la beta que están muchas de estas piedras están tiradas en muchos museos que no se sabe exactamente cuál era su uso, entonces hay que buscar realmente si tiene algún vestigio de que haya tenido un mango y como ven los mangos son diferentes los tamaños de las piedras siempre hay que ver cuando uno utiliza herramientas el tamaño, el peso, ¿por qué? porque el tamaño y el peso van unidos al golpe y a lo que yo voy a romper o a lo que voy a hacer lo mismo vamos a ver en la técnica del martillado entonces siempre es muy importante cuando alguien empiece a estudiar herramientas pesarlas para ver y el largo del mango para ver lo que realmente la distancia y el impacto del golpe entonces aquí en esta posición tenemos cómo se agarrarían este tipo de herramientas y lo curioso porque siempre decimos bueno Perú sabemos que el desarrollo metalúrgico en el Perú fue totalmente autónomo pero muchas veces no nos damos cuenta que la mente humana se desarrolla en algunos países o sea por muy lejos que estemos se desarrolla hay cosas tecnológicas que se desarrollan igualitas y no han tenido ningún contacto aquí por ejemplo tenemos un vaso que es una placa de barro cocido griega que es del siglo VI antes de Cristo dicen que se representan varios dioses que están haciendo un trabajo de minero en un socavón entonces aquí lo que tenemos es cómo se está recogiendo en una canasta aquí está un hombre que está rompiendo la veta con un cuchillo perdón con un martillo que lo ven aquí que este es el mango aquí está la piedra exactamente igual a este que se encontró en Chuquicamata en Chile estamos hablando de Grecia y estamos hablando de Chuquicamata en Chile y siglos totalmente diferentes siglo VI después de Cristo y siglo VI antes de Cristo entonces y aquí vemos cuál es el trabajo una persona rompe otra persona recoge que es un niño también vemos cómo se reparte el trabajo qué persona con mucho más musculatura rompe la roca qué otra persona alza hacia arriba del socavón la canasta y quién recoge las piedras que se rompen entonces aquí toda la cadena operativa y quién de las personas cómo se reparte el trabajo uno más fuerte para romper un niño para recoger otro para subir etc. entonces es impresionante ver cómo aquí tenemos el mismo martillo que podemos encontrar en Chiquicamata y siempre como tenían los mangos con mango y con piedras bien duras andesita o grandeorita siempre piedras bien duras algo también muy interesante es que en Chiquicamata en Chile se ha seguido utilizando esta canasta que vemos aquí que se encontró con este minero en Chile se siguió utilizando en esta foto es de 1920 de un minero también de Chiquicamata utilizando casi la misma idéntica bolsa de cuero y llevando el mineral porque se transporta de la mina al centro de fundición entonces vemos que han pasado casi mil años y seguimos con las mismas bolsas seguimos con las mismas tecnologías y vamos a ver cuando veamos la tecnología en la orfebrería que actualmente se utilizan casi las mismas herramientas que han estudiado hace mil años entonces las tecnologías han persistido y eso es lo magnífico del Perú para estudiar tecnología sobre todo metalurgia y alfebrería que se han conservado muy bien todo este tipo de tecnologías aquí para ver el cuchillo aquí la canasta esta es la canasta para recoger que es esta canasta para recoger todas las rocas que se están rompiendo aquí y aquí como este niño va portando no más de 30 kilos igualito que las llaman no puede portar más de 30 kilos de mineral son muy pocos los martillos que se han encontrado pero tenemos uno encontrado en la mina de Guantajaya en Tarapacá en norte de Chile que se han encontrado martillos exactamente iguales entonces como se une el martillo de piedra al mango de madera a través de un cuero que se hace un nudo y se hace un cuero pero como les digo normalmente lo que vemos es solamente la piedra muchos de ellos ya falta todo lo que es el mango y este es un socavón prehispánico y en ello se pueden encontrar muchas veces hemos encontrado las herramientas tiradas y este socavón a veces ya se han utilizado ya en la muchos de ellos en época colonial o sea tenemos registrados minas prehispánicas que también han sido utilizadas en época colonial la más conocida de todas es la de Potosí la del Cerro Potosí que estos son dibujos de Cieza de León en las cuadras ahí ya empieza cuando ya empieza toda la gran producción de plata pero se cambian totalmente las técnicas por la tecnología que traen los españoles pero en muchos sitios todavía se siguen utilizando la tecnología antigua bien una vez que ya sabemos que tenemos un minero que sabemos las herramientas que podemos decir cómo transportaban los minerales vamos a hablar de los yacimientos de los placeres que es cuando los granos de metal que están en las betas se desprenden y son en el transcurso de fluvial se depositan en los lechos de los ríos que es lo que es el oro del lavadero el oro de aluvión este oro es otra manera de extraerlo se extrae a través de bateas y de los ríos entonces vamos a tener oro en mina vamos a tener oro en los lavaderos pero la tecnología y la manera de cómo yo voy a extraer de uno y de otro es totalmente diferente y las personas que están involucradas en uno y otro también es diferente entonces a lo que voy es que no solamente estamos viendo tecnología sino también cómo los pueblos se organizan con las diferentes tecnologías a usar y eso es bien importante cómo se involucran las culturas en ello obviamente cuando nosotros vamos en los aluviales lo que encontramos son ya las pepitas y la pepita ya es el metal que está totalmente para trabajarlo lo llevamos a los centros de trabajo de los ofebres entonces ya está listo para llevarse tenemos mucho oro nativo en el Perú se encuentra mucho oro nativo mucha plata nativa y hemos encontrado también plomo y cobre nativo son cosas que se van a trabajar durante toda la época prehispánica lo curioso es que desde formativo desde los 800 a.C. hasta los incas se van a trabajar metales nativos siempre se van a trabajar mezclados con minerales esto ya sean sulfuros ya sean óxidos el siguiente paso que tenemos una vez que entendemos lo que pasa en las minas es el proceso metalúrgico es decir la metalúrgia es la transformación de este mineral que yo tomo de las minas en metal lo primero que tenemos que entender en los procesos es cómo el hombre va encontrando los minerales lo primero que ve es la parte de arriba que se llama cubierta de hierro que es donde están los minerales que le cae el agua que se oxidan y por lo tanto que tienen colores muy llamativos que es lo primero que el hombre buscó el hombre lo primero que iba buscando eran estos colores súper llamativos que los utilizó para pigmentos muchas de las pirámides muchos de los textiles están pintados con esta serie de pigmentos o sea que el hombre ya estaba habituado ya sabía buscar este tipo de colores lo que no sabía es que ese color ese pigmento si lo quemaba y lo reducía podía obtener metal eso fue mucho posterior y muchos siglos después entonces la primera parte que son los minerales que yo encuentro en la cubierta son los más fáciles de trabajar ¿por qué? porque simplemente calentándoles que son los óxidos yo puedo obtener metal que es lo que vamos a ver pero ¿qué ocurre? que la beta se va agotando y me voy metiendo cada vez más hacia la beta y lo que voy haciendo es que voy encontrando cada vez minerales más con sulfuros es decir más grises ya no tienen ese color porque ya no les está cayendo el agua ya no se oxidan son ya sulfuros encuentro otro tipo de mineral se van transformando estos minerales que yo voy encontrando en la cubierta se van transformando y se van convirtiendo en sulfuros ¿qué ocurre? que la transformación si ve la transformación de un mineral que está arriba en un óxido transformarlo en metal es más simple cuando ya va a sulfuro es mucho más complicado ¿por qué? porque tengo que hacer un proceso que se llama tostación que es quitarle el sulfuro para que se convierta en un óxido ese proceso se pensó durante sí siempre si uno estudia la metalurgia antigua que en el Perú era imposible que los antiguos se hubieran transformado en sulfuros los minerales sulfurosos en metales y sí lo hicieron supieron hacerlo y lo supieron reducir entonces tenemos que esto es la manera un poquito de entender cómo la dificultad poco a poco fueron trabajando primero los óxidos y luego más tarde terminaron con los sulfuros por eso vamos a encontrar en los primeros ejemplos que tenemos de minerales vamos a encontrar piezas hechas con minerales de óxidos y luego al final ya para la época Chimú para la época Sicán ya vamos a encontrar piezas hechas con sulfuros que la analítica nos lo está diciendo entonces aquí simplemente un poquito de minerales por el color cuando lo primero que empezaron a trabajar fueron estos óxidos sobre todo la cuprita estos minerales vamos a ver cómo los hacen polvo se trituran se echan al horno y se transforman en metales vamos a ver ese proceso más adelante entonces lo que más trabajaron la cuprita la malaquita estos minerales fuertes en colores que ya los utilizaban como les estoy diciendo para pigmentos los trituraban para pigmentos y para otros usos que no fueran los metales la azurita estos colores que son los que empezó a llamar la atención al hombre antiguo la limonita que lo mezclaban con el cobre para hacer una buena fundición en fin como fundentes hay una serie de minerales que empezaron a descubrir y empezaron a utilizar y luego mucho más tarde empezaron con la plata nativa ¿por qué? porque la plata nativa es difícil de saber que esto es plata tiene un color gris que se confunde muchas veces con unas ramas es difícil de encontrar la plata nativa entonces la plata nativa fue un mineral que se trabajó mucho posterior a lo que es el cobre nativo o el oro nativo es difícil de entender lo que es la plata nativa bueno entonces el hombre ya hemos visto que puede trabajar los minerales que están los extrae de la mina los puede extraer de lo que es el lavadero pero ¿qué información teníamos nosotros de cómo transforma estos minerales? sabíamos que puedes coger una pepita la trabajas y puedes tener una pieza pero ¿cómo haces con la transformación de minerales? ¿qué tipo de hornos utilizaban? hay por la extensión no he querido meterme mucho en lo que es la parte de hornos pero quizá en otro momento hablar de diferentes tipos de hornos que hay porque hay diferentes hay hornos para fundir hay hornos para calentar hay hornos para calentar esto lo que son moldes etcétera pero nosotros en un principio cuando empezamos conocíamos este tipo de dibujos que estaban en el Códice Florentino del Códice del siglo XVI en los cuales se mostraban algunos tipos de hornos se había hablado que había guairas hay ejemplos de guairas esto aquí como vemos este es un horno que es como un trípode aquí hay otro horno que tiene una forma como las guairas que conocemos como guairas aquí este horno que está calentando las piedras que posiblemente aquí estaba el mineral y se va convirtiendo en sale líquido y hace la forma de una hacha aquí otro tipo de horno en fin aquí un horno que es un poquito más tirado ya más europeo pero que lo hemos encontrado de época prehispánica con un como un crisol con el oro que se está calentando en fin no podemos hablar de un solo horno entonces los hornos son totalmente diferentes depende para qué vamos a usar el horno igualito que las herramientas igualito ocurre con los hornos por ejemplo una de las cosas que estamos haciendo es reproducir hornos que conocemos y ver si realmente porque esa es una de las cosas más importantes que hacemos la arqueología experimental servían para la fundición de qué de minerales de metales de qué servían entonces para entender las fundiciones tenemos la suerte en el Perú que en la zona norte aquí esto es Perú en la parte norte cerca de Chiclayo está la zona de Batangrande y hay un cerro que se llama el Cerro Guaringa que está este es el centro de Sicán que vamos a ver más adelante donde está la cultura Sicán y allí es donde hemos excavado como ha habido 400 hornos de fundición se encontraron en el año 82 de los cuales vamos a ver ahora las fotos y son hornos de fundición en forma de pera únicos en toda América no se ha encontrado una cosa por el estilo lo interesante y pongo aquí es por qué porque aquí están las pirámides de Batangrande lo interesante de esto es que en un área muy pequeña tenemos las tumbas en Batangrande que es en el santuario histórico de Poma que están las pirámides con tumbas riquísimas a 40 minutos en auto que es más o menos a 6 kilómetros una cosa así tenemos las minas antiguas y muy cerca de las minas los cerros Sajín el cerro Guaringa aquí están estos cerro blanco cerro mellizo todos estos son minas todos estos de aquí son minas y estos cerros de aquí es donde se encuentran los centros de fundición o sea que en un área de una hora en auto podemos ver desde donde se encuentran las minas prehispánicas donde está el centro de fundición en que se transformaban esas minerales porque además hemos estudiado que son minerales de cobre se transformaban en metal y donde se enterraban y donde se hacían también hemos encontrado los talleres que están también al lado de las pirámides los talleres de orfebre y las tumbas donde se ponían los metales entonces en un diámetro muy pequeño hemos encontrado todo el proceso y eso es único en el mundo porque realmente unas veces uno encuentra las tumbas pero no encuentra las minas o no encuentra los centros de fundición o no encuentra los talleres tener todo eso en la costa norte es espectacular por eso durante dos años se está peleando para que toda esta zona sea denominada paisaje cultural que no se pueda tocar y que sea algo que se pueda visitar y que no se transforme no haya tráfico de tierra ni se pueda construir ¿por qué? porque se puede hacer turismo y se puede uno ir a las minas puede ir a los centros de fundición de ahí puede ir a las pirámides que vamos a ver más adelante y puede ir a los talleres de febrería entonces tener todo eso un área tan pequeña es algo único en el mundo entonces este sector el que vamos a ver donde se encuentran estos hornos únicos que es la transformación de estos minerales en metal que ahora vamos a ver el proceso se llama Cerro de los Cementerios Cerro de los Cementerios que está como a 40 minutos de la ciudad de Chiclayo se llama así porque hay un cementerio y al pie del cerro y allí se encontraron esta serie de estructuras que en el año 82 el equipo del doctor Simada que es cuando me uní a su equipo empezaron a trabajar este sector si ustedes se fijan este sector está lleno de árboles de algarrobo está rodeado de árboles de algarrobo entonces uno se pregunta cómo una zona en donde se funden miles de hornos miles de que se ha trabajado muchísimo el metal está rodeado de un mar de algarrobos o sea porque podría decir no debe haber ni uno pero ha habido tesis doctorales que se han hecho tesis doctorales en los cuales explicándose cómo es que se mantuvo este bosque de algarrobo y es que había un manejo extraordinario del combustible es decir el carbón de algarrobo que se utilizaba para los hornos no era cualquier no eligían cualquier algarrobo sino algarrobos que eran viejos y hacían un manejo extraordinario de tal manera que nunca se acababan los algarrobos es decir donde más algarrobos hay es en estas áreas donde están los centros de fundición una cosa que parece inexplicable hoy en día aquí está todo el mar de algarrobos y aquí están las estructuras de los centros de fundición lo que se encontró fue baterías ahora vamos a verlo un poquito mejor baterías de hornos son normalmente cuatro de cuatro en cuatro los talleres que tienen estos hornos como vemos aquí son hornos muy pequeños miren el pie aquí tienen el pie son hornos muy pequeños en los cuales estos son un poquito más abiertos porque son anteriores son del 750 antes de Cristo hemos encontrado desde el 750 hasta 1450 o sea casi 600 años ininterrumpido de trabajos de fundición en el mismo sitio entonces esta es la batería que tenemos aquí y este es uno de los mejores conservados es muy difícil conservar un horno dificilísimo entonces estos son hornos que tienen forma de pera de aquí a aquí no hay más de 25 centímetros y 30 centímetros de altura son muy pequeños ¿por qué? porque son hornos que tienen que llegar a más de mil grados de temperatura y en el Perú no se utilizan fuelles es simplemente soplando entonces son hornos muy muy pequeños hemos hecho vamos a explicar ahora cómo es la cómo es hecho la esqueología experimental entonces esto aquí le falta que este es el mejor conservado y aquí esto es un poquito más abierto realmente las fotos pasarlas de diapositivas a digital ha perdido un poco pero en fin las publicaciones se ven un poquito mejor y muchos de ellos tenían aquí escoria y se han hecho los análisis de la escoria esto es son más o menos la manera en cómo se trabajaron estos hornos estos hornos tenían que ser por lo mínimo tres personas que estén soplando se soplaba con cañas esta es la caña y la punta lo más importante de todo es la punta ¿por qué? porque la punta tiene que estar para inyectar el aire tú tienes que ingresar la punta de la caña tiene que estar dentro del horno entonces la única manera que tienes que sea de cerámica entonces hemos encontrado miles miles de puntas de toberas que llamamos toberas en Cerro de los Cementerios ahora vamos a ver la cantidad de toberas que se han encontrado pero ¿por qué? porque se debían desgastar bastante porque el trabajo era fuerte para encontrar las temperaturas entonces más o menos esta es una reproducción de los hornos en batería que tenía que hacer todo un trabajo primero había un precalentamiento se ponía el carbón había un precalentamiento se tenía que hacer polvo el mineral echarlo al horno y en este caso utilizaban mineral de cobre y mineral de arsénico lo que hemos encontrado son lo que al final se transforma son en prils que voy a explicar que son prils que son de cobre arsenical lo que se trabaja aquí es cobre arsenical que no quiere decir que en todos los sitios haya sido igual pero en este caso concreto lo que estamos viendo son hornos de transformación de cobre arsenical a gran escala entonces aquí se tomaban las temperaturas aquí estamos tomando las temperaturas y dos cosas importantes vimos primero que se tienen que alcanzar más de 1100 grados para que se transforme el mineral en metal segundo lugar que se necesita por lo menos tres personas que estén soplando estamos viendo que se está trabajando con arsénico entonces debió de haber una gran mortandad en esta época ¿por qué? porque estás inhalando todos estos humos y no hemos encontrado los cementerios en donde están los operarios pero realmente la mortandad debió ser muy grande y debieron de sufrir bastante porque estás soplando soplando por lo menos tienes que estar diez minutos y se van cambiando porque obviamente antiguamente ya tenían más lo sabían mejor pero ahora les costó mucho a las personas con las cuales hicimos la reproducción el poder mantener el horno que estuviera incandescente y que llegara a los mil grados entonces aquí en este dibujo se ve un poquito mejor aquí está el carbón aquí están aquí unas chispas donde estaba el mineral y aquí cómo sería el trabajo cómo se distribuirían el trabajo para soplar entonces cómo es estos hornos si hacemos un corte transversal a los hornos tenemos hemos encontrado tiestos de cerámica en los cuales se ponía el mineral también hemos encontrado pequeños trozos de carbón y de leña aquí mezclado con los prils la escoria la escoria en este caso porque no siempre es igual en este caso la escoria el horno cuando se calienta se vuelve como algo casi como fuera casi un caldo y a la hora que se seca la escoria queda la escoria con los prils que son gotas de metal que se quedan atrapadas en esta escoria este es el proceso que nosotros hemos visto aquí estas son las toberas esta es la caña hemos encontrado escorias trozos de carbón piedras etcétera pero algo muy importante de las toberas de cerámica es que estas toberas por muy diferentes que sean por la parte externa todas en el interior tienen lo más ancho son 8 milímetros y esto de aquí de ancho y esto perdón 8 milímetros del canal y 3 centímetros de ancho entonces todas todas mantienen todas son iguales por dentro aunque por fuera sean diferentes vamos a ver dibujos todas son iguales por dentro ¿por qué esto es importante? porque muchas veces vamos a ver en orfebrería cómo soldaban se soldaba también con toberas pero las toberas para soldar son totalmente diferentes a estas y estas toberas estas cañas son totalmente diferentes y lo que quiero voy a volver un poco porque eso sí me interesa que vean la diferencia si ven aquí porque mucha gente se confunde lo que estamos viendo aquí en este horno si ven en este caso la caña entra pero muchas veces estas cañas no entraban a los hornos porque son cañas que simplemente están calentando aquí estos hornos al final nos hemos dado cuenta que estos hornos no están transformando no son hornos de transformación de mineral a metal sino simplemente sirven para calentar son hornos que están calentando ya metal aquí están calentando moldes aquí están calentando ya estos crisoles abajo que tienen que ya hecha el mineral ya el vaciado ya está el líquido aquí se ve la caña que están soplando o sea no son sopladoras son cañas pero no son simple para calentar aquí la temperatura que uno puede alcanzar son 500 grados aquí nos estamos transformando estos hornos tienen estas toberas ¿por qué? porque la tobera tiene que inyectar tiene que llegar interna al horno porque tiene que agrazar los mil grados no estás calentando estás transformando entonces son muy diferentes estas cañitas para soplar para mantener un horno abierto que son hornos abiertos para calentar lo que queramos calentar podemos calentar un molde podemos calentar para hacer esto el recalentado cuando estoy haciendo el martillado etcétera son totalmente diferentes a este tipo de hornos en los cuales yo estoy transformando el mineral para metal y que necesito que la tobera esté dentro que inyecte el aire son totalmente diferentes las maneras de entrar el aire en un horno uno caliento y en otro transformo algo curiosísimo y sigue siendo para mí algo impresionante es que si seguimos viendo en Egipto por ejemplo ahora en Egipto una pintura mural de una tumba de Entebas de 1450 a.C. en ella aparecen unos operarios que están ellos utilizan fuelles cosa que en el Perú no se utilizó no hemos encontrado que se utilice el fuelle nunca para elevar las temperaturas pero lo que es interesante es el final de la tobera igualito aquí tienen también toberas o sea que vemos que es una solución ¿por qué? porque es que está cerca del horno y es obvio que tengas que tener una tobera que esté cerca para la temperatura que son de cerámica se ha pegado y se ha quedado esta es la parte interna este es el canal interno y lo interesante como les digo es que este canal interno ya sean las toberas de esta forma que tengan diseños porque hay muchos diseños no sé no han traído más diseños tienen muchos diseños hay miles de toberas pero la parte interna como les digo es importante que siempre es la misma y eso lo voy a explicar cuando veamos la manera de soldar con toberas lo importante que es el canal interno o sea el canal de salida del aire eso es muy muy importante entonces si nosotros queremos reproducir cómo trabajarían en un taller porque claro todo esto nos sirve ¿para qué? para ver cómo sería en realidad que trabajara en un taller o en un centro de fundición entonces tendremos a las personas que están soplando tenemos los que están los que aquí en el horno se forma una especie de escoria que tiene los prils que ahora lo vamos a ver la tienen que separar en batanes para coger los prils y separar la escoria de los prils hay agua siempre tiene que haber agua y siempre tiene que haber retiro de escoria del taller esto es muy importante entenderlo sobre todo para los arqueólogos para que vean las zonas de trabajo entonces ¿qué vas a encontrar en una excavación? porque muchas veces si uno no entiende cómo se trabaja no puedes entender las áreas de trabajo vamos a ver que los artesanos sus áreas de trabajo son totalmente diferentes entonces no es lo mismo un centro de fundición un centro en el cual yo voy a encontrar escorias voy a encontrar carbón voy a encontrar tiestos ¿por qué? porque se necesita mucha agua voy a encontrar toberas esto voy a encontrar un área muy sucia a un área de un orfebre que es totalmente diferente que es un área mucho más limpia esto tengo la fragua en el patio tengo mi taller más cerrado son áreas de trabajo la tecnología nos enseña nos indica cómo eran las áreas en que se trabajaba aparte del trabajo comunal entonces ¿qué ocurre dentro del horno? en el horno se forma esta escoria cuando se solidifica cuando se enfría todo lo que hay dentro del horno se pone la escoria y la escoria aparece con gotitas que se llaman prils el prils es metal de cobre con un poquito de arsénico que es en el caso nuestro y son estas gotas que están atrapadas en esta escoria y lo que se tiene que hacer es la escoria se lleva un batán se rompe que es lo que se está explicando aquí se rompe aquí y se cogen estas bolitas porque está aquí atrapada aquí lo vemos atrapada el metal queda atrapado con la escoria y lo que tenemos que hacer es separarlo romperlo y todas estas bolitas se llevan a un crisol tenemos rastros de crisoles los llevamos a un crisol se calienta y lo que obtenemos es lo que se llama una torta metálica la torta metálica que no es el lingote es el primer proceso porque tiene la forma si ven ustedes tiene la forma de la cerámica en la cual he puesto todas estas gotitas y he formado ya lo que es la torta metálica no es un lingote ¿cuál es la diferencia entre un lingote y una torta metálica? la torta metálica tiene es el primer proceso es muy vasta todavía es muy burda tiene que hacer más se tiene que refinar tiene la forma de donde ha sido puesta normalmente son este tipo de cerámicas en cambio los lingotes todos son mucho más planos tienen esto tienen la forma casi todos tienen la misma forma y los hemos encontrado del mismo tamaño y con cuerdas ¿por qué? porque eso es lo que se transforma esto perdón lo que se transporta a los centros a los centros de los ofebres el lingote tiene un tamaño tiene una altura determinada y no tiene esta forma curvatura que tiene la torta metálica que es la forma de donde se fueron calentados todos los ofebres entonces una vez que nosotros comprendemos todos estos procesos y una vez que ya tenemos el metal transformado de ahí ya lo tenemos listo para llevarlo a otra zona totalmente diferente que son los talleres de los ofebres o sea ya hemos hecho todo el trabajo y de ahí ya lo llevamos a otras zonas las zonas que nosotros hemos encontrado para talleres hemos encontrado también en cerros los cementerios zonas en que se trabajaban vaciados pero también muy cerca de las tumbas hemos encontrado talleres en los cuales se transforman también pequeños lotes de metales bien entonces una vez que entendemos este proceso que en fin que podía ser solamente una clase de lo que es la transformación pero no quiero quiero dar un poquito una historia más general si quieren alguna pregunta luego por favor me lo dicen una vez que ya tenemos los lingotes ya tenemos el metal lo tenemos que llevar a los centros de trabajo de los orfebres el trabajo de los orfebres era también otra cosa que me interesó a mí muchísimo sobre todo por la parte tecnológica que es la que más he estudiado yo porque si no realmente la tecnología y hoy en día si queremos estudiar lo que pasa en el siglo XXI si no entendemos la tecnología no entendemos lo que ha hecho el internet no entendemos lo que ha pasado en el siglo XX en el siglo XXI igualito pasa antiguamente la tecnología para mí es fundamental si yo no entiendo la tecnología no puedo entender una cultura no tengo que entender qué pasó o qué nivel de desarrollo estaba la orfebrería nunca no se comprendía lo que se entendía siempre voy a poner aquí una foto de Teodoro de Brie era un fue orfebre eran orfebres pero eran también grabadores entonces ellos hicieron libros en el siglo XVI en los cuales dibujaban América como ellos la leían leían Cieza de León leían Benzoni que son cronistas y se lo imaginaban y así dibujaban América y cómo se trabajaba en América y cómo eran las Indias según su entender sin haber estado nunca en América estos libros estuvieron en Europa por 200 años y esa es la mentalidad que siempre se ha tenido sobre todo en metales porque hasta que no había excavación no se conocían cómo eran los metales nadie sabía cómo eran por eso no sabíamos cómo estaban en las tumbas no sabían para qué se usaban no teníamos ninguna información y era tan la idea que se tenía era tan medio europea medio que como no se conocía no habían estado nunca se imaginaban a los orfebres con estas cabezas un poco deformadas un taller totalmente del renacimiento con herramientas totalmente renacentistas haciendo piezas que nada que ver porque estas piezas no son apre colombinas entonces es un absurdo total pero que ha estado manejando durante 200 años por todo el mundo ha manejado este tipo de dibujos entonces vemos que esto no es una construcción para nada precolombina no es un taller para nada precolombino tampoco así son los hornos y tampoco iban así los orfebres entonces tenemos una cerámica moche en la cual se representa cómo van vestidos muchos de ellos van mascando coca porque es un acto de transformación que también es ritual una de las cosas que no he hablado es lo ritual que hay porque en estos centros de fundición al lado de los hornos hemos encontrado muchas ofrendas entonces todos estos procesos tanto en la mina que hemos encontrado ofrendas tanto en los centros de fundición que hay ofrendas tanto en los centros de talleres de ofrebría hay ofrendas o sea estas transformaciones de algo de la materia implican una gran implicancia divina o de realmente no son trabajos normales no son trabajos que los hacen sino tienen una gran connotación en la cosmovisión andina entonces teníamos esta serie de dibujos esta serie de piezas que no tienen nada que ver con lo que conocemos del arte prehispánico y lo que hice fue empezar a trabajar con orfebres a partir del año en el año ochenta y el año ochenta y dos ochenta y tres empecé a trabajar con orfebres en Catacaos en Lambayeque en Arequipa con gente que yo sabía que tenían técnicas antiguas que conservaban todavía técnicas antiguas aquí vamos a tener Antonio Castillo que está con el pelo negro y lo vamos a ver con el pelo blanco porque trabajé durante veinte años con él diferentes técnicas que las vamos a ver y aprendí muchísimo de ellos ¿por qué? porque vamos a ver como las herramientas que trabajan que utilizan hoy en día estos orfebres son exactamente igual igualitas que las prehispánicas exactamente igual entonces yo lo que hice estuve trabajando en el Museo de Antropología por dos años buscando entre el departamento de orgánico que es donde estaba la madera moldes de madera desde el lítico buscando herramientas líticas y en metales buscando herramientas porque estaban metidas como piezas como cualquiera pero no como herramientas utilizadas para el trabajo de la joyería o de la orfebrería precolombina entonces una vez que esto ubique más o menos las herramientas que vamos a ver empezamos a hacer experimentos y ver cuáles son las marcas que te deja un cicel prehispánico que eso ya es otro tema que no lo he traído hoy que es ya parte de la analítica la analítica a través de la analítica podemos ver las marcas que dejan todo ese tipo de instrumentales ¿no? bien entonces ¿qué es el orfebre? los orfebres y esto es importante que los orquebos lo entiendan tienen una parte que es donde ellos trabajan que es su taller y que es su mundo su taller pero otra cosa muy importante es su fragua la fragua y la fragua se hace con las cosas más simples las cosas más simples aquí Antonio tenía esto muchas veces son como adobes en las cuales hacen unas rayas en las que uno ponen para oro y otro para plata eso sí nunca se mezclan los crisoles de oro ni de plata no se mezclan pero estas fraguas por eso son difíciles de encontrarlas en el contexto arqueológico porque son muy simples son cosas tan sencillas que a veces de verdad hacen maravillas con cosas tan sencillas yo me acuerdo que una vez ahora vamos a ver cuando veamos cuando había los saqueos que yo hicimos un plano de los saqueos y los hoyos eran de un metro cada hoyo y yo digo no puede ser que Guaquero esté con un metro midiendo como hace los hoyos no lo podía creer entonces ya empecé a trabajar y digo bueno pero como medís los hoy y era la palana para ellos la palana es un metro y era la cosa era un metro o sea yo haciéndome diciendo están utilizando un metro que no sé qué no era la palana era su medida entonces las cosas más sencillas a veces nosotros nos complicamos pero se utilizan cosas bien sencillas esta es la fragua de Antonio con sus pinzas con sus moldes simplemente aquí soplaban y calientan etcétera pero algo interesante es que lo que vamos a ver igualito que hoy en día que tenemos nuestras pesas que tenemos la balanza igualito la tenemos de época prehispánica exactamente igual hay balanzas hay pesas tenemos estas pinzas que tienen la mano igualitas las tenemos de época prehispánica las pinzas que muchas veces los arqueólogos no saben para qué sirven muchas han utilizado para el trabajo de los metales para trabajar las láminas entonces hay muchos tipos de pinzas hay pinzas para depilarse pero también hay unas pinzas especiales con una forma especial que son utilizadas para el trabajo de la joyería porque con ellas como veis aquí hay que pesar coger las pesas y utilizar las utilizar las láminas entonces esta normalmente ahora él trabajó toda su vida con este tipo de balanza que es igualito que las prehispánicas y ya estaba cambiando a la que es un poco más actual entonces justo yo le pedí en ese paso que ya utiliza él le utilizaba mano martillaba mano y luego ya utilizó la laminadora le cogí gusto en ese cambio en el cambio de un proceso al otro pero igualito le digo que estas balanzas exactas con sus pesas las encontremos en época prehispánica bien entonces cuando ya tenemos los lingotes que están listos para trabajarse esto como llega el hombre a hacer piezas de este tamaño o sea el Perú y lo vamos a ver en la segunda parte lo que más se trabaja es el laminado el laminado es la técnica característica del Perú y eso ha permitido ha permitido hacer piezas extraordinarias de un tamaño extraordinario y no solamente un tamaño extraordinario sino que además con un sonido con un brillo que lo vamos a ver en la segunda parte entonces el hombre lo más importante de la ofería peruana es que a diferencia de Colombia que utiliza mucho el vaciado y son piezas muy pequeñas aquí lo que más se utiliza es el laminado y por lo tanto hay muchas técnicas de uniones porque el laminado y este tipo y además piezas que no pesan porque vamos a ver orejeras de este tamaño que no pesan son la perfección de estas piezas y por eso a mí me dio mucha pena cuando fundieron el Tumi en el año 81 porque por dentro están vacíos o sea lo que interesa es el trabajo de la lámina el trabajo tan espectacular que se hace no es el peso del metal sino el trabajo que tiene hacer una pieza de este tamaño y que tenga un sonido extraordinario esto es Bikush y esto es Chimú que lo vamos a ver un poquito más adelante he preferido utilizar dibujos porque uno se hace mejor la idea de la pieza puesta en la persona entonces partiendo de una lámina o de una pepita empezamos a martillarla vamos a ver diferentes técnicas se empieza a martillar la empezamos a aplanar y empezamos a esto a darle forma aquí la damos forma la recortamos la cincelamos la embutimos y al final termina como tenemos aquí por ejemplo en este título una máscara es decir tenemos diferentes procesos en la oferrería diferentes procesos en los cuales utilizo diferentes herramientas que cada una es concreta para ese proceso no para otro es para ese proceso nada más entonces el uso de herramientas es fundamental aquí y tipo de martillos que utilizo si es para aplanar si es para deformar para que sea más lado etcétera entonces lo que vamos a ver un poquito es todas estas no voy a poner todas las técnicas sino las más comunes para no cansarles mucho entonces esto de aquí es como esto de aquí vamos a ver como siempre los orfebres todos siempre tienen una de las partes que es la fragua donde trabajan en su mesa y este tronco en el cual arriba tienen el tas en donde martillan siempre entonces aquí no lo he traído pero yo he visto una cerámica vicús en la cual aparece un dios que es el único que he podido determinar dentro de lo que es la metalurgia en el cual aparece con un tas y con un tronco que debe ser un dios relacionado con la metalurgia pero bueno es una zona muy importante y aquí es donde martillan estos son de catacaos son orfebres de catacaos hoy en día obviamente y lo vamos a ver se utilizan martillos con mango pero nunca se utilizaron aquí martillos con mango los martillos no tenían mango podemos esto de aquí esta lámina este orfebre esta pepita que tiene ahí la martilló y este es el resultado que quedó y era una lámina perfecta con el grosor era exacto o sea era milimétrico y le había hecho cinco minutos hizo tatar y le martilló o sea no se complicó mucho la vida y le hizo en cinco minutos una lámina entonces una de las cosas que se observa es cuando utilizamos las herramientas es qué tipo de martillo yo voy a hacer para aplanar como es este de aquí que tiene una punta roma porque estoy aplanando o qué tipo de martillo voy a hacer para estirar el metal entonces las herramientas varían totalmente entonces una de las cosas que a mí más me gustó fue estudiar el material lítico utilizado para orfebrería ¿por qué? porque nunca se había hecho se le había dado importancia y en sí mismo las piezas son obras de arte yo las he llevado a exposiciones las he puesto solas estos son martillos estos son tases de orfebre y realmente es espectacular porque son de piezas durísimas desde ahorita negras pero la forma y la manera como están talladas que se ajusta perfectamente vamos a ver en otras en otras fotos aquí creo que en otras fotos vamos a ver se ajusta perfectamente a la mano una de las cosas interesantes de coger las herramientas como las piezas de oro es ponérselas las herramientas es utilizarlas y ver como las utilizaban antiguamente entonces aquí se han identificado si ven diferentes tipos de martillos este mucho más plano más pequeño este con una forma de pera para otro este es otra forma otro peso el peso es importantísimo para ver en qué proceso no es lo mismo cuando yo empiezo a martillar el metal que necesito una cosa mucho más contundente que cuando ya la lámina es mucho más fina que el peso del metal del martillo es otro piso otro peso no tiene nada que ver pero no solamente son piezas que he ubicado para lo que es el martillado sino también para hacer dobleces como vamos a ver esta para doblar para ver qué tipo de oro es es oro 18 oro 24 para doblar todos estos son materiales son herramientas utilizadas en diferentes procesos de la orfebrería precolombina entonces aquí tienen un martillo totalmente diferente a los que hemos visto que este es un martillo pesadísimo y es para aplanar aquí vamos a aplanar la lámina de metal entonces pesa una barbaridad pesa es plano esta parte de aquí es totalmente plana y sirve para hacer este tipo de piezas totalmente planas cuando estoy haciendo lo que llamamos ahora un laminado que se pasa con el laminado y que usan la laminadora antes se hacía a mano con este tipo de martillos pesados pero de una belleza extraordinaria porque están totalmente pulidos y la pieza en sí son extraordinarias entonces no sabemos si se pasaban de padres a hijos hemos encontrado muy pocas en situ y hemos encontrado muy pocas con orfebres que se hayan entierros de orfebres entonces aquí esto es un tas prehispánico un lingote prehispánico y aquí estamos haciendo como si estamos martillando una pieza aquí esto es plano aquí aplanando lo que es otra pieza y estos son tases y aquí los diferentes los diferentes martillos los diferentes puntas siempre la punta es importante ¿qué sirve? para aplanar para hacer una curvatura para extender la lámina etc pero lo más curioso de todo es que si nosotros vamos a las crónicas y vemos a Benzoni que es del siglo XVI que hace este dibujo de cómo están aquí calentando estos son canutos estos sí son cañas que están calentando aquí no están transformando aquí están calentando seguramente son metal nativo oro lo están calentando y aquí no hace falta más de 400 grados entonces por eso no tiene que inyectar y no tiene toberas que es importante son solamente canutos que calentan el horno pero aquí están con el mismo martillo en la mano está martillando está martillando una pieza y está casi en la misma posición en la que está trabajando los febres de catacaos o sea es una posición que yo le veía y digo pero que difícil porque estar horas de horas en esta posición y luego obviamente sirve para qué porque tenía artritis en las manos tenía la columna mal entonces todo esto te da que también para la arqueología es importante porque si se encuentran restos enterramientos de orfebres podemos ver a través de las huellas o de cómo son las articulaciones o de cómo se encuentran qué tipo de trabajo ha realizado entonces si nosotros conocemos la tecnología podemos decir ah bueno pues esta era por eso tiene la columna de tal manera por eso sus manos son de la otra etcétera tiene tal o cual enfermedad etcétera se encontró este como un bol de piedra y dentro del bol había tres martillos esta es la manera como se trabajaría este es el TAS y aquí están los martillos y lo curioso los tres martillos los estudios de los tres martillos son de diferente peso eso es importante eso es lo que me dio ver entonces se utilizan diferentes procesos los martillos se encontró esta es una foto pero ya no existen lo más antiguo no sabemos me imagino que era oro nativo esto estaba en el museo de Cusco ha desaparecido hay muchas piezas y fotos les voy a enseñar que las piezas han desaparecido entonces realmente es una pena pero bueno tenemos la foto y estas primeras piezas de oro que se conocen que son estas láminas pequeñas siempre van unidas y también en formativo con esto con Crisocola pero como se llama Shakiras de Crisocola siempre parece que tenían no sé por qué va muy unido lo que es el oro con la Crisocola bueno aquí explico lo que es el sitio lo encontró Grossman hay una publicación de él en 1972 que es un arqueólogo y lo encontró en este sitio de Anderwildas en el sitio de Muyumoko entonces es lo más antiguo que se conoce en lo que son herramientas ¿qué otra técnica podríamos hablar? Teodoro de Brie hace también estos dibujos se los imagina como sería el vaciado etcétera que no tiene nada que ver con lo que es la realidad ¿qué es lo que nosotros tenemos? tenemos hornos en los cuales sabemos que se ponían estos crisoles podemos poner crisoles en los cuales se va calentando y se transforma lo que es el metal en este caso oro en líquido y sabemos que esto se hace hay muchos vaciados hay piezas vaciadas se trabaja mucho el martillado pero también hay muchas piezas vaciadas sobre todo a partir de moche una cosa interesantísima que hemos encontrado es un arqueólogo al cual yo le tendría mucho aprecio que es Daniel Guerrero que es uno de los grandes arqueólogos que hubo en este país que murió hace poco él excavó en un sitio que se llama Rinconada en la Molina un sitio inca él encontró estos moldes y nos lo dio a Lucha y Betes y a mí dije vamos a hacer un estudio de los moldes y yo ya había estudiado hacía tiempo en San Pablo de Canchis el trabajo de hacer la pérdida con los orfebres de San Pablo de Canchis entonces vimos analizamos estos moldes y ahora les voy a decir los resultados que son realmente asombrosos hay muy pocos moldes más o menos la figura de este molde es esta de aquí y ahí esto se encontró también en Rinconada encontró este tipo de moldes que es para hacer este tipo de pajaritos y muy pocas veces esto primero se hace esta parte en este caso analizamos por dentro y vimos que se había hecho una pieza que era de plata y cobre que es justamente lo que son estas piezas o sea realmente todo concordaba pero lo más interesante de todo es que analizar estos moldes yo había trabajado aquí en San Pablo de Canchis en Cusco y ¿por qué trabajé allí? porque hay las crónicas que dicen que un grupo de mitimaes de la costa central fue llevado a Cusco a trabajar la técnica del vaciado y que posiblemente eran los técnicos los orfebres de San Pablo de Canchis entonces fui con el patronato de La Plata que hemos hecho un libro que ahí lo tengo en el cual fuimos a trabajar el proceso de este vaciado que es realmente interesantísimo que también está para otra conferencia pero solamente aquí voy a explicar que estos moldes nos quedamos con los moldes me quedé con los moldes y estos moldes los analizamos perdón bueno no lo he traído aquí pero bueno estos moldes los moldes de San Pablo de Canchis los analizamos con estos moldes de La Rinconada y la tecnología es exactamente la misma no ha variado nada o sea han pasado estamos hablando de 1300 y estamos hablando hoy en día y sigue la misma tecnología es el mismo componente hay todo un estudio de la importancia que tiene esto el barro que utilizan que es una mina que tienen ellos en San Pablo de Canchis la mezcla que hacen que se hace con algodón exactamente igual es la misma tenemos en época prehispánica que lo que se estaba haciendo en San Pablo de Canchis ahora hoy en día realmente eso es asombroso porque no existen muchos lugares en el mundo con esto este es el maestro Jerónimo Jerónimo se me ha olvidado su nombre su apellido pero es maestro es el gran maestro y es el que dirigió toda la parte de esta publicación que hicimos moldes hay muchísimos los vamos a encontrar abiertos cerrados esto como este de aquí los vamos a encontrar en piedra en cerámica y hemos hecho muchas pruebas para ver cómo se hacían este tipo de vaciados o sea nosotros estudiamos las técnicas antiguas y luego vamos a ver si realmente lo que nosotros decimos es cierto entonces aquí lo hicimos en el Museo de Antropología con este molde que realmente salió exactamente igual y esto de aquí muchas veces se han encontrado algunos de estos que son moldes en que han salido mal que se ha quedado con el oro dentro y que muchas veces no ha salido bien la fundición el vaciado entonces aquí este es otro que hicimos que fue esto es la parte de arriba esto es una pieza chimú esto es un vaciado que lo hicimos aquí y en este caso fue la cera perdida entonces hicimos que se calienta se hace en cera aquí se hace en cera el molde se calienta deja un hueco se vuelve a calentar y por ahí se mete el líquido por aquí se mete el líquido y sale una pieza como esta que tenemos aquí esta pieza de aquí entonces hicimos diferentes esto diferentes técnicas para ver si realmente lo que decíamos estaba bien y vemos que hay piezas vaciadas y muchas piezas vaciadas pero son muy pequeñas y sobre todo en la época chimú y en plata hay muchísimas piezas vaciadas casi todas las piezas que dicen en los cronistas que había los jardines y todo lo que había son piezas que realmente son de dos láminas las grandes son piezas de dos láminas las pequeñitas son las que son vaciadas porque es obvio no voy a gastar tanto metal si puedo hacer una pieza grande que por dentro son dos láminas en vez de hacer una pieza vaciada tiene mucho metal y se hace simplemente el tamaño es mucho más pequeño otra de las técnicas interesantes que las traigo porque más que nada porque estaban tiradas también estas embutideras vamos a ver para qué sirven estaban tiradas por los museos las hay de madera y las hay en piedra y yo lo entendí cuál era el significado de estas piezas trabajando también con orfebres yo trabajé con orfebre y vi las embutideras y vimos cómo era el embutidor para que los diferentes tamaños cómo se usaban y vi que era exactamente igual que las embutideras que se encontraban en puntuidades precolombinas exactamente igual utilizamos los rasgos y efectivamente habían sido utilizadas para lo mismo entonces habían sido utilizadas o bien para hacer cucharas como es este caso o bien para hacer estas medias lunas que vemos estas lo que se llaman las esferas que están hechas en dos pedazos y soldadas en la parte central o para hacer este tipo de diseños pero lo interesante no solamente encontrar la embutidera sino también cómo hago el embutidor entonces encontramos esta pieza que es espectacular porque es una pieza que aquí lo vemos que por una parte es una parte curva que es la que me va dando la forma la que me da la forma de la lámina y por el otro lado es una parte que termina en una punta que es la que me va la que me termina de dar la forma y la pieza exacta encajaba exactamente aquí en esta embutidera que es prehispánica que es de metal en general todo el mundo dice ¿qué época es? no es porque da igual se han encontrado fuera de contexto pero lo que importa aquí es que entendamos la tecnología porque se continúa hasta hoy en día si bien ahora las embutideras que tenemos pueden ser de hierro y están de otra manera pero el concepto es exactamente el mismo lo podemos entender perfectamente y lo mismo nos pasa con las matrices o sea nosotros hemos encontrado matrices muy pocas pero prehispánicas muy muy pocas en las cuales por ejemplo aquí tenemos una pieza de SIPAM que normalmente ustedes la ven frontal no la ven esa es una de las cosas de la tecnología que normalmente las piezas siempre es la parte frontal nunca se estudia por detrás que la vamos a ver en el siguiente en el siguiente bloque pero son dos bloques aquí que se hacen aquí está hecho por delante y por detrás y aquí tenemos esto es lo que se hace hoy en día muy parecido con la misma tecnología que se utilizaba antiguamente esto es moche y esto es hecho hoy en día el único molde que se conoce en el cual de piedra en el cual tengamos diseños para hecho para metalurgia es este que se encuentra en el Museo Brunin que yo lo estudié lo publiqué creo que en 85 86 que es espectacular la manera como ha sido hecho porque aquí la foto quizá no se ve muy bien pero está dividido todo en cuadrados y el punto central de cada uno de ellos es el punto del diseño y estos diseños se encuentran en orejeras se encuentran en arigueras y desde la época vicús o sea podemos decir desde el 200 después de Cristo hasta la época inca entonces esta es una piedra espectacular prehispánica la única con este tipo de diseño que podemos encontrar en vicús que es este de aquí o en época sicano lambayeque mucho más tardío otra técnica que también hemos estudiado no les quiero marear de técnicas pero es para que vean que lo compleja en tecnología que es la orfebría prehispánica sobre todo los Andes centrales todos conocemos este tipo de vasos pero muy pocas veces tenemos los moldes con los cuales se golpeaba y se hacía el vaso entonces hemos encontrado los moldes por delante y también por detrás porque normalmente a veces ha publicado por delante pero no habíamos encontrado por detrás y hemos hecho también tenemos cinco maneras de que se utilizan este tipo de moldes y que se hacen este tipo de vasos pero con los moldes que es muy difícil ¿por qué? porque no existen este tipo de moldes de madera muy difícil que queden hay piezas como estas que sirven para doblar para doblar láminas no quiero marearles mucho porque si no se van a cansar piedras como las que tenemos aquí que se utilizan para hacer como estas de aquí en las cuales se hacen este tipo de dobleces en las láminas de metal tenemos la herramienta en la cual se mete y se utiliza para hacer esta doblez que tenemos aquí estas son las piedras y también esto es en madera normalmente herramientas pueden ser en madera o en piedra voy a pasar un poquito porque no quiero esto que se aburran tenemos para las técnicas del dorado hay muchas técnicas del dorado es decir yo puedo dorar una pieza que la pongo encima las enchapo o bien que salga de adentro el dorado que es otro tipo de tecnología para la primera simplemente puedo tener yo una pieza y no tiene que tener metal y la pongo simplemente una lámina encima para la segunda para que yo suba adelante el oro en una superficie tengo que ser una composición en que sea oro plata y cobre y que el oro esté dentro o sea yo si quiero subir el oro tiene que estar dentro de lo que es la composición son técnicas diferentes es decir un enchapado la superficie puede ser cualquiera en cambio para que yo dore por ejemplo las piezas vicús que hay diferentes tipos de dorado como este de aquí utilizando muy poco oro yo puedo hacer una composición de oro plata y cobre y a través de técnicas en las cuales pongo ácidos y pongo calor hago que se va oxidando la superficie y se va yendo los minerales menos ricos como es el cobre y la plata y va subiendo a la superficie el oro entonces es una reacción química pero que se utiliza mucho en piezas por ejemplo en vicús en muchas piezas y se hace mucho en Colombia con poco contenido de oro me parece que da el aspecto de ser piezas de oro pero no son de oro ocurrió que hay de las crónicas que dicen los españoles sobre todo en Colombia se enfadaban con los caciques porque decían que a la hora que ellos fundían las piezas de oro el oro que salía era muy poco y nos están engañando entonces no entendían que esta es una técnica totalmente prehispánica dificilísima de hacer y cuando salió Sipán que todas las piezas de Sipán del señor de Sipán casi todas son en cobre dorado fue llevado a Alemania y empezaron a limpiarlo porque obviamente se rompe esta pequeña lámina de oro se rompe y sube a la superficie el cobre y limpiarlo es muy difícil cuando se llevó a Alemania primero muchas piezas se llevaron la superficie del oro ¿por qué? porque pensaban que debajo del óxido de cobre iba a haber oro pero la lámina es tan fina que te la llevas o sea es una lámina muy muy delgada entonces por eso son muy difíciles de conservar y muy difíciles de limpiar pero para no meter mucho en las técnicas del dorado lo que sí quiero decir es que estuve en Catacaos trabajando con un orfebre que doraba sus piezas yo nunca había visto el dorado de las piezas y estuve con él era un especialista piezas con poco contenido de oro aquí en una fragua como ven de lo más artesanal metía las piezas y al final salían unas piezas totalmente doradas entonces él no me quiso explicar nunca la técnica yo la apunté le tomé las fotos y todo no me quiso decir que utilizaba pero está documentado eso está documentado en las crónicas sobre todo en Colombia entonces si se continúan haciendo técnicas de piezas con poco contenido de oro se transforman en piezas muy muy doradas y sobre todo en lo que es en la parte de Catacaos y para terminar con las técnicas lo que sí quiero terminar son con las uniones las uniones como les dije en el Perú todos son láminas que se van uniendo o bien por clavos o por lengüetas o por lo que sea entonces casi todas las piezas eran de madera muchas piezas sobre todo grandes eran báculos de madera que estaban enchapados y aquí se ven los clavos y aquí se ven todos los clavos estaban enchapados con pequeñas con láminas entonces el corazón es madera pero el resto entonces parece que es de oro pero en realidad lo que estamos viendo es un enchapado porque el corazón de la pieza es de madera y sobre todo se utilizan mucho los clavos para unir copas sobre todo la poca moche bastones etcétera ¿no? uno de los ejemplos solamente para tener un ejemplo es cómo engañan estas piezas en cuanto a la técnica que yo puedo tener esta pieza y todo el mundo dice bueno, cómo ha sido esta pieza ha sido hecha vaciada etcétera pero está hecha por partes parte por partes y yo veo por ejemplo solamente la pieza por delante y por detrás me doy cuenta que es una lámina totalmente recortada y no interesa que se vean las huellas de haber sido recortada aquí que se da la vuelta las piernas se dan simple son bien sencillas de hacer pero lo que importa aquí es el ingenio y cómo ha sido la máscara cómo se sujeta la máscara cómo sujeto perdón este es el tocado cómo sujeto el tocado cómo sujeto la máscara y cómo todo está hecho individualmente y puesto como si fuera de tal manera que se mueve o sea yo puedo desarmar totalmente esta pieza entonces se sube se ve y todo esto está puesto una cosa encima de la otra pero si no conozco la técnica y puedo quitarla también del plato pero si no conozco la técnica o sea no sé me imagino que ha sido vaciada etcétera pero el 80% de las piezas han sido hechas con lámidas como estas de aquí que son todas de movimiento hechas por partes unidas por lengüetas por aros etcétera y para terminar vamos a poner las uniones metalúrgicas bueno había muchas uniones mecánicas pero también soldaban ¿cómo soldaban? esto no es no sabemos a ciencia cierta que utilizaran este tipo de soplantes o toberas como quieran llamarlo pero es muy posible que utilizaran algo así muy parecido los orfebres este es el orfebre que al principio tenía el pelo oscuro luego ya tiene pelo blanco trabajé muchos años con él él tenía tres toberas todos los que yo he trabajado vamos a ver también a Víctor Flores de Arequipa todos los que han soplado todos tenían tres toberas y es importante el por qué son tres toberas la manera de soldar es así a través de una tobera en la cual uno dirige el ojo está viendo qué es lo que tiene aquí tiene un poquito de lado va viendo con el ojo aquí tiene esto el fuego aquí tiene la pieza sujeta con unas pinzas porque no hay otra manera de que lo suelde voy a pasar un momentito aquí ahora pasa a lo siguiente y este es el orfebre Amauta Víctor Flores en Arequipa que igualito también tenía toberas está con Graciela Laffy que estuvimos trabajando con él y él tenía también tres toberas ¿por qué tres toberas? cada una lo importante es la salida esta era la más fina que tenía entonces lo que varía es la punta esta punta para soldaduras más finas o soldaduras más grandes entonces es importante esta división de las toberas aquí vemos que estas toberas son unas toberas lisas toberas que se terminan hay diferentes tipos de toberas ahora pongo otra vez en cambio las que tenía Víctor Flores tenían estas bolitas aquí que él dice que retenían mejor el aire posiblemente sea así y así se han hecho piezas como estas como las que tenemos aquí que las vamos a ver en el siguiente bloque piezas que todo el mundo piensa que son vaciadas que son pero no son piezas hechas parte por parte estos tumis todo está hecho parte por parte todas estas bolitas una por una una por una y soldada una por una y soldada todo esto de aquí soldado hecho uno a uno las partes por dentro son vaciadas perdón son huecas que deberían de tener quizá un alma de madera que ahora mismo claro no lo hemos abierto pero posiblemente hubieran tenido un alma de madera lo único que es sólido es el cuchillo nada más el resto que vamos a ver en el siguiente bloque son todas piezas hechas parte por parte aquí dos diferentes sopletes este totalmente recto el de chiclayo y este es el de arequipa y las uniones metalúrgicas las vemos en todas las piezas de metal vemos muchas uniones aquí es un tumis la parte del tumis que está hecho por parte esto es soldado esta parte de aquí está soldado aquí está también soldado y esta es la soldadura que vemos en algunas copas voy a terminar rapidito porque si no no voy a perder el otro en otro tipo de técnicas que es utilizado los cinceles lo que es los metales que otro tipo de técnicas podemos usar cinceles para lo que es el cincelado el repujado etcétera y eso me interesa esta foto ¿por qué? porque antiguamente no interesa que sea perfecto la perfección es de ahora o sea ellos se utilizan se ve perfectamente las herramientas los cortes como se van haciendo en las piezas esta es la parte de atrás de una pluma y aquí vemos los cortes podemos ver exactamente como han utilizado el cincel no tienen por qué ser totalmente redondas porque a ellos es otra cosa lo que se estaba buscando depende de lo que utilicemos qué tipo de punzón de buril o un punzón un buril o un cincel la huella que va a dejar en la pieza es importantísima y eso lo hacemos nosotros lo estudiamos y vemos qué tipo de herramientas cuál era el tamaño cuál era la fuerza que utilizaban etcétera aquí tenemos diferentes cinceles cinceles para recortar tenemos cinceles de oro para utilizar para piezas de oro se utilizaban cinceles de oro tenemos agujas estas que sirven para hacer el satinado para hacer las rayas en piezas de plata es importante saber que piezas de plata utilizaban herramientas de plata y piezas de oro también ha utilizado muchas veces piezas de oro hemos trabajado esto es una reproducción de técnicas de cómo se recorta esto con herramientas modernas pero exactamente las ruellas son muy parecidas estos son encontrados en riconadas son arqueológicos pero había cinceles como estos con una de una belleza increíble la parte superior los punzones hemos encontrado punzones la marca que dejan los punzones cómo se trabajaban nunca lo pongo aquí porque nunca en el Perú se utilizó mango nunca es un error y muchas veces he visto en museos que hacen cincelados y repujados con mango nunca se utilizó el mango nunca el grabado hemos encontrado podemos ver las marcas de cómo un punzón cómo se hacían y muchas piezas están marcadas eso lo vamos a ver en el siguiente bloque y diferentes tipos de herramientas utilizadas como esto es de típico Wari es una herramienta especial que tiene dos puntitos en los cuales hace este tipo de diseño o este cincelado que se utiliza mucho en las piezas chimú o los repujados hemos encontrado las herramientas exactas que se hacían en las o sea hemos colocado la pieza hemos visto exactamente la huella etcétera para hacer los repujados y los cinceles para piezas de oro el satinado que son unas rayas que se hacen para dar profundidad con piezas de metal de plata el calado si se fijan aquí estas piezas cómo se nota si lo ven de cerca ven todos los ven aquí todas las huellas porque no interesa que sea perfecto la perfección no existía en época prehispánica o también otra técnica importante que vamos a ver la incrustación cómo utilizaban las piedras estas son dos orejeras que vamos a ver orejeras en el siguiente paso pero tampoco hay perfección eso es totalmente lo que van las orejeras la joyería moderna entonces antiguamente se utilizaban diferentes tipos de piedras y las ponían podían utilizar pegarlas no interesaba que sea totalmente igual podían utilizar piedras de diferente manera porque como os digo es más de la joyería moderna que se haga así estas incrustaciones pueden ser de oro que estas son las y de crisocola o puede haber incrustaciones de metales también en muchos de los queros y por último lo que es la pintura que eso lo vamos a ver en el siguiente bloque también muchas piezas de oro eran pintadas sobre todo las máscaras pero los coleccionistas las han limpiado porque lo que querían enseñar mentalidad occidental es la lámina de oro que no tiene nada que ver lo vamos a ver en el siguiente bloque y vamos a ver como lo que sí me interesa es la utilización de la pintura en las piezas y también vamos a ver en el siguiente bloque el uso de plumas en todo lo que son las máscaras que son todas las cosas que se utilizaban bueno y para terminar siempre me preguntan cuando estamos que cuál es el mayor tesoro que se encuentra en el Perú que cuál es la pieza más importante yo creo que nuestro mayor tesoro es estas tradiciones que se conservan hoy en día esto que son que es algo que no ocurre más que en el Perú ni siquiera Colombia tiene lo que tenemos nosotros ni siquiera Ecuador y que realmente es una pena que se estén perdiendo y que no haya un rescate o que no se filmen o que no haya más producciones que diga cómo se utilizaron porque como han visto las herramientas siguen siendo las mismas y los orfebres siguen terminando lo mismo bueno he corrido un poquito porque me empiezo a hablar entonces les voy a dar son las once y media he tardado mucho esto el siguiente lo voy a pasar un poquito más rápido si tienen alguna pregunta mientras ponemos lo otro o lo hacemos para el final no sé ah ya van a llenar papelito ya entonces les dejo descansar he corrido un poquito ya ok bueno si alguien quiere ver los libros los voy a bajar o pueden subir para que los vean no sé porque me preguntaron que qué libros tenían que no se creían porque son difíciles de conseguir totalmente diferente al tema anterior entonces aquí le he titulado me gusta los pueblos del sol y de la luna porque en realidad los metales todos los metales que vamos a ver están tienen todos una parte de cosmovisión no es que hicieran el metal o el color del metal no es que fuera simplemente casual sino que tiene todo un significado y efectivamente podríamos decir que los andes centrales son los pueblos del sol y la luna los pueblos de la costa más vinculados con la luna probablemente por el mar y vamos a ver que trabajan mucho en la plata y los pueblos más andinos más influenciados por el sol y trabajan mucho más el oro y es cierto hay esa dualidad que existe y me gusta el título y pues se le he puesto este dibujo es un dibujo de Brie también que dibujaba tampoco como os cuento nunca estuvieron aquí en América se lo imaginaban más o menos cómo iban vestidos y vamos a ver por qué lo pongo porque el vestido es importantísimo los metales eran fundamentales dentro del vestido o sea no podemos estudiar los metales como si estuviéramos hablando de joyerías no una sortija una pulsera sino de un entorno completo de la vestimenta de la persona que lo usa entonces ver los dibujos en los cuales si vemos estos dibujos antiguos no se representan para nada los metales porque no sabían ni siquiera que existían los metales y las vestimentas como vamos a ver la vestimenta como no se conocían tampoco los tejidos también muchas de ellas son inventadas entonces vamos a ver la importancia que tenía el textil y los metales acompañando al textil y a las plumas y todo lo que simboliza el ir vestido de una manera que representa a un personaje que se diferencia de otro por cómo va vestido bien entonces para entender los metales nosotros lo vemos desde muchas perspectivas yo os he enseñado diferentes tecnologías pero se pueden los hemos estudiado desde la parte de la excavación científica tenemos la suerte de que en las últimas décadas a partir de los años 87 que se encontró Sipani y en adelante que se encontró las tumbas de Sican todo lo que se está encontrando en Moche en la costa norte tenemos una información riquísima de cuál es el uso de los metales y en qué se usaban los metales como se utilizaban anteriormente entonces tenemos mucha información científica todas las técnicas que hemos visto anteriormente que han sobrevivido que nos dicen cómo se hacían los trabajos y también es importante no he hablado de ello pero en San Pablo de Canchis que es esto de aquí el trabajo comunal cómo el maestro distribuye el trabajo entre sus operarios quién hace el vaciado quién hace el molde es otro tema pero es bien interesante la arqueología experimental que lo estudiamos y vemos si realmente eso ocurría también aparte de la etnografía y la antropología nos puede decir mucho acerca del uso de los metales en lo que es la vestimenta en las fiestas cómo se utilizaba el metal en las fiestas porque el metal se utilizaba mucho antiguamente y las crónicas tenemos pocas referencias sobre los metales pero sí tenemos algunas y luego la parte analítica que es algo que no he enseñado pero hemos hecho muchos análisis hoy la analítica nos permite saber exactamente qué herramientas cómo se ha hecho cómo se hacen los dorados las diferentes capas etcétera y por último la iconografía y la historia del arte todo esto son diferentes disciplinas multidisciplinarias que con ellas obtenemos mucha información en la que podemos decir y un poco hacer la historia de cuál es el uso de los metales siguiendo con Brip tenemos estos dibujos que muchos los conocen en los cuales si uno los analiza vemos aquí cuando los europeos llegan a América si vemos la parte europea está perfectamente dibujada están con con los sus trajes exactos con sus armas exactas los barcos también etcétera en cambio si vemos la parte americana siempre los vamos a ver desnudos que están dando una serie de ofrendas y de regalos que no tienen nada que ver con lo que es la época prehispánica ni tampoco el paisaje que digamos es muy prehispánico entonces ahí se nota claramente cómo la falta cómo no se supo nada y la falta de conocimiento que había sobre sobre todo los metales y el uso en la ropa o sea la ropa siempre se han dibujado cuando se ha dibujado la parte americana como si la gente estuviera desnuda cuando sabemos la importancia que tuvo el textil en todas las culturas precolombinas la única persona que fue esto Guaman Poma de Ayala un cronista del siglo XVI mestizo es el único que pudo realmente sus dibujos se acercan a lo que era la realidad es decir vestía perfectamente tanto el lado prehispánico la parte inca como la parte española entonces tenemos esto hay mucha luz creo no sé tenemos aquí como no solamente el vestido sino también los adornos de metal que lleva cada uno de los personajes prehispánicos que los está diferenciando porque claramente te dice que un adorno diferenciaba si era un administrador si era un gobernador etc. entonces el único realmente que nos podemos fijar y que realmente es más real es los de Guaman Poma de Ayala pero siempre siempre tenemos que tener que en la época prehispánica la entrega de presentes la diplomacia jugó un papel muy importante en todo lo que eran las conquistas entonces siempre los collares las turquesas eran privilegios que el inca entraba a sus nobles o sea no todo el mundo podía vestir en oro no todo el mundo podía vestir en plata no todo el mundo podía llevar collares sino eran privilegios tenemos eso se está documentado de la parte inca que solamente la parte quien el inca decidía que lo podía utilizar cuando llegaron los españoles aquí el Tau Antisuyo estaba dividido en los cuatro suyos y conocemos y ¿por qué lo pongo? porque es importante saber la vestimenta de los cuatro suyos tanto Chincha suyo como Colla suyo Antisuyo esto me falta uno Antisuyo Colla suyo Contisuyo ¿no? ¿por qué? porque la vestimenta y los adornos de metal que se llevan cada uno de estos lugares es totalmente diferente y característico si aprendemos a ver los metales y aprendemos a la vestimenta sabemos que estamos hablando con una persona que viene de Chincha suyo o con una persona que viene del Colla suyo se encontraron mitos creencias diferentes rituales diferentes cultos a los ancestros que no eran no entendían nada o sea la mentalidad totalmente europea no tenía nada que ver con lo que se encontró aquí en América fue muy difícil de comprender y muy difícil de aceptar aparte de que venían de muchos siglos de lucha por la invasión musulmana y la mentalidad de tener cristianismo cristianismo muchos siglos de guerras entonces lo que era la cultura los rituales eran dificilísimos de entender y por eso y la manera como iban vestidos por eso no encontramos mucha información tampoco en las crónicas pero así sabemos por ejemplo aquí tenemos los dibujos de Guaman Poma de Condesuyos y Collesuyos las diferencias de vestidos y las diferencias de adornos y sobre todo metálicos que utilizaban en un sitio y en otro de tal manera que en este dibujo que tenemos también de Guaman Poma que aparece el Inca con personajes de los diferentes suyos vemos como cada uno explica perfectamente quién era el corregidor quién era el administrador de provincias todos tienen todos estos son adornos de metal diferentes que identificaban a la persona volviendo con Brim los adornos esto perdón y la importancia del traje los adornos de metal ¿por qué no se conocían? porque igualito tenemos aquí la entrada de Atahualpa hecha por Brim la entrada de Atahualpa a Cajamarca y si vemos el dibujo igualito todas personas desnudas no hay ninguna diferenciación entre unos y otros el paisaje totalmente europeo no tiene nada que ver con América y personas que no vemos una diferencia entre otros cuando nosotros sabemos perfectamente que el Inca era llevado por personajes de los diferentes suyos de los cuatro suyos y que el vestido era sumamente importante en todo lo que era la parte y el desfile que acompañaba el Inca igualito nos falta cuando hablan del saqueo y cuando la muerte de Atahualpa cuando se pidió el rescate de Atahualpa igualito lo dibujan con piezas como vemos aquí totalmente europeas que no tienen nada que ver con una situación un paisaje europeo que no tiene nada que ver con las piezas que más tarde se han encontrado de época prehispánica entonces viendo este panorama y cuando empezamos a estudiar las piezas de oro decimos bueno ¿qué es lo que se busca? porque ya las piezas de oro y sobre todo vamos a hablar de piezas de oro y de plata si no eran para todo no lo podía usar todo el mundo sino solamente lo usaban los nobles pero ¿por qué? ¿por qué se buscaba el oro cuando se vino a América? porque el oro se fundía y se vendía como material era metal y el oro tenía un valor económico en la época prehispánica no había el oro no tenía ningún valor económico era un valor sagrado tenía otra connotación totalmente diferente entonces lo que se buscaba era ver la luz y el resplandor era importantísimo si nosotros por ejemplo vemos en la mentalidad andina el color negro son colores fuertes lo que utiliza el andino ¿por qué? porque para él es fundamental el color y el brillo y la luz o sea no son oscuros no son negros entonces para ellos el brillo es fundamental yo me acuerdo de estar con un orfebre que le llevé un día a un museo que habían hecho una restauración muy mala de una pieza y me dice uy esa pieza está fatal está muerta digo ¿cómo está muerta? está muerta está mal está fatal ya se murió la pieza entonces para él ya había muerto o sea estaba tan mal restaurada tan mal no tenía brillo no tenía nada no tiene vida se murió porque en realidad para ellos el metal es todo un ciclo no lo he puesto aquí pero es toda una cosmovisión como el hombre que nace el metal en la entraña como de una mujer esto crece se reproduce se hacen piezas y muere y la muerte del metal es que se convierte en polvo igualito que el ser humano se convierte en polvo entonces hay una connotación muy parecida entre lo que es el uso de los metales lo que es el metal y lo que es el hombre entonces para ellos asemejan mucho cuando hablas lo que es el ciclo de vida del hombre con lo que es el ciclo de vida de los metales para ellos es fundamental la luz y el resplandor por eso gustaba tanto el oro y la plata no porque fuera oro en el sentido económico sino porque primero que es que es incorruptible que dura pero sobre todo por el color que daba y el color vamos a ver que en muchas piezas como esta de aquí que vamos a ver de Sican no siempre es oro en el amarillo en una misma pieza podemos encontrar oro de diferentes colores que tiene todo un significado el oro va desde un oro amarillo a un oro blanco casi blanco que está hecho a propósito las cantidades están hechas a propósito entonces no quiere decir que toda la pieza de oro es el mismo oro para nada y eso porque tiene todo un significado que va dentro de la pieza también porque el resplandor ellos igual el inca el oro el resplandor el brillo para ellos era fundamental porque daba vida era una cosa que daba vida el color como digo fundamental y sobre todo el movimiento son piezas enormes como las que tenemos aquí que esta es un metro veinte está en una excavación que vamos a ver en las cuales como son están llenas de piezas que se mueven o sea cuando uno se la pone hay un sonido hay un sonido porque está lleno de cuentas que cuelgan y estas láminas se mueven y estas láminas son plumas que vamos a ver más adelante que se mueven entonces las piezas están como vivas no son piezas simplemente sino son piezas vivas que tienen color que tienen movimiento que tienen sonido y el sonido para ellos es muy importante así como el resplandor aquí tenemos esto en los incas que utilizaban a veces se ponían piezas de metal que resplandecían y utilizaban muchas cascabeles para asustar al enemigo y el resplandor también los aniquilaba entonces hay muchas características dentro de los metales que no es simplemente lo que es la mentalidad occidental ser oro por oro plata por plata también esto aquí tenemos en los incas sabemos que el oro estaba muy relacionado con el hombre y esto y era y era le llamaban que era el sudor del sol y lo relacionaban mucho con el sol entonces el inca como hijo del sol por eso él era el único que podía manejar las minas de oro entonces había una relación directa con ello y lo mismo con la plata que estaba muy relacionada con las mujeres casi todos los adornos que vemos de mujeres son en plata todo lo que son sobre todo los tupus los tipis etcétera ¿por qué? porque estaba relacionada con la luna y estaba relacionada con la mamaquilla que es la luna que es la hermana y esposa del sol entonces hay todo un significado de esta dualidad entre el sol la luna entre el hombre y la mujer entre la utilización de una cosa de otra de unos metales que va más allá de ser piezas que sean de oro y de plata aparte hay muchos mitos esto que eso es que hay mitos en los cuales del origen de la humanidad en los cuales hay uno que es un pájaro mítico que pone un huevo de oro otro de plata y otro de cobre en los cuales dicen que nacen del oro los curacas y los jefes de la plata las esposas y los curacas y del cobre lo que es el pueblo también hay otras de estrellas en las cuales de oro y plata nacieron los señores nobles y de cobre nacieron la gente común hay esta serie de mitos en los cuales explican cómo esta estratigrafía por llamarlo de alguna manera a través de los metales y también de su uso porque la gente común no podía usar nadie usaba oro y plata en algunos casos podían utilizar algo de cobre también las piezas que se hacen están todas relacionadas también con la cosmovisión andina o sea todos no es que hicieran porque le gustaba un felino o hacían un puma porque le gustaba un puma sino porque está todo relacionado dentro de lo que es la cosmovisión hay la cosmovisión andina se representan muchos animales totémicos esto se representan muchos cóndores pájaros muchas veces la pluma nos remite a estos tipos de animales y esto todo esto nos recuerda al mundo de arriba esa división que se habla muchas veces en las crónicas del mundo de arriba el mundo del medio y el mundo de abajo entonces el mundo de arriba relacionado con lo que es las aves las plumas el mundo el mundo de el mundo terrestre que está más relacionado perdón el mundo el Hananpacha que es el mundo de arriba el Kaypacha que es donde viven los humanos y el Uncupacha que es el mundo de abajo donde está la Pachamama y donde están los ancestros aparte para sacarle la foto que es esto de aquí porque es de los pocos que he visto que queda colgando que es donde iría la deformación que se va haciendo poco a poco cuando vas utilizando las orejeras desde que eres pequeño entonces hay una gran hay una gran uso de orejeras pero todas son muy diferentes hay orejeras en plan de carrete como son estas de aquí que se utilizan las impuestas así esta es la parte de la oreja la deformación hay otras orejeras que vamos a ver que son sobre todo en la época moche que se atan atrás que son dos tubos que las atamos atrás o sea las orejeras no son todas iguales hay orejeras que se ponen en las máscaras que no las vemos pero están en las máscaras es decir hay muchos tipos de orejeras así como vamos a encontrar un montón de tipos de narigueras tenemos las narigueras que las vamos a un poquito más adelante que se siguen utilizando hasta hace muy poco o los tambetas que los vemos que es un adorno que se ponía en la barbilla y que se ha utilizado hasta hace muy poco en la costa norte pero quizá lo que más esto lo que más símbolo tiene aquí son las orejeras las orejeras las encontramos de siempre hay una belleza de orejeras las orejeras las tenemos como en este caso que son hechas con incrustaciones de crisocola de espondilus con oro etc pero algo curioso de las orejeras es que siempre obviamente son dos orejas van en parejas pero cuando son figuras se miran la una a la otra y lo que nosotros tenemos cuando una figura tiene la mano derecha y la otra en la mano izquierda cuando es la otra orejera se cambian y lo tiene la mano izquierda y la otra en la derecha o sea no son iguales y algo que hay que entender es que las piezas de oro o de plata no hay dos iguales aunque nos parezcan iguales no hay dos iguales nunca son iguales siempre hay algo que les diferencia nunca se pueden hacer dos piezas iguales y hay mucho este es otro tipo aquí por ejemplo vamos a ver al final vamos a ver pequeñas piezas de oro que tienen cosas ocultas que no se ven no se ha dicho para que se vea sino que tiene todo un significado de la persona que lo lleva puesto y es por ejemplo aquí aquí hay todo un diseño deformativo que no se ve porque está puesto simplemente tú te tienes que poner la oreja o sea quiere decir que muchas piezas hay cosas escondidas que tienen un significado que no sabemos pero que están ocultas al ojo simplemente cuando tienes la pieza en la mano y lo ves y la examinas te das cuenta de esos pequeños detalles que tiene las narigueras igualito hay narigueras que se ponen de muchos tamaños de muchos usos esta que es como un pece de clip que se pone que es típica que se usa en sicano lambayeque o en chimut también es muy parecida pero hay otras deformativo que se atraviesa el canal aquí central hay muchos tipos diferentes culturas han hecho lo mismo pero han utilizado diferentes formas de acoplarlo al cuerpo yo muchas de estas piezas me las he puesto son perfectas calzan perfectamente sujetan perfectamente se acoplan al cuerpo perfectamente etcétera aquí podemos ver aquí la diferencia de cómo juegan con aquí parece igual aquí cambia aquí esto es espóndilus esto es concha aquí tienen una mano la onda aquí y el mazo lo tiene en la otra o el báculo en fin se miran pero son siempre varían las piezas no hay dos piezas iguales tanto fue la importancia de las orejeras y las narigueras que aunque los nobles se hacían se vestían ya con la ropa que era totalmente europea pero hasta muy entrado el XVI no querían renunciar a su privilegio de llevar orejeras y narigueras entonces este es un cuadro único que se encuentra en el Museo de América de Madrid son unos mulatos de esmeralda del siglo XVI en las cuales son personajes nobles pero que no quieren renunciar de ninguna manera a llevar sus orejeras para ello quitar eso era quitarles despojarles de su categoría de nobleza el uso de plumas y muchas cosas las encontramos desde época prehispánica hasta hoy en día por ejemplo esto lo hemos encontrado en una tumba en la cultura sicán en Lambayeque que vamos un poquito más adelante que es la corona con las plumas que lo vemos en Guamampoma de Ayala como se utilizaban las plumas y lo podemos ver también ahora mismo en la selva o sea vamos a ver siempre lo interesante del Perú es que las cosas se repiten y se repiten por siglos y si lo tenemos en oro lo tenemos en las crónicas dibujadas lo tenemos en plumas estas plumas se hacen en oro etcétera y otra de las cosas también que se utiliza mucho para adornos son los pectorales vamos a encontrar pectorales en todas las culturas luego voy a ir un poco cultura por cultura pero estos pectorales los vamos a encontrar en oro los vamos a encontrar en plata sobre todo en plata ya en épocas tardías todo lo que veamos en plata va a ser a partir de 1200 1100 1200 anterior casi todo lo que vamos a encontrar es en oro o cobre dorado y aquí este es interesantísimo porque estos son semillas de calabaza entonces semillas de calabaza hechas en oro entonces se imitan muchas veces cosas simples pero se hace un pectoral de esta belleza impresionante con diseños muy muy simples o este de aquí que es deformativo es un pectoral deformativo que hay muy pocos pectorales originales que estén bien en buen estado que son estos dos y estos de aquí que están en el museo del oro estos están en Europa y estos dos están en el museo del oro y estos están en el museo del arco también utiliza mucha joyería hay mucha joyería es interesantísimo yo muchas veces pienso que les decía a los orfebres porque muchas veces he dado cursos a los orfebres yo estuve diseñando con la joyería Chester una colección que se llama Ancient America y cuando fui a Brasil para hablar con los con los diseñadores yo les decía yo no entiendo por qué en el Perú todos los orfebres hacen siempre el tú mi el tú mi el tú cuando tenemos unos diseños que son espectaculares realmente son de una modernidad extraordinaria entonces yo creo que es que porque es muy difícil llegar a los libros en donde se publican estas piezas pero la belleza es súper moderna porque un brazalete como este que es de la época esto Chimú puede ser perfectamente moderno y la tecnología como está hecho también y está hecho todo hecho pieza por pieza esto es una nariguera esto es este es el detalle de esta nariguera es una nariguera muy pequeñita que se encuentra en el Museo Metropolitano de Nueva York y que está toda soldadas unas arañas soldadas de una belleza extraordinaria porque está hecha pieza por pieza esto no es vaciado pieza por pieza y soldada igualito que esta nariguera que tenemos aquí moche que es toda soldada hecha cada pieza está hecha y soldada estos de aquí son unos estos son dos anillos estos son brazaletes estos son anillos pero unos anillos de la época formativa los 800 después de Cristo enormes preciosos desgraciadamente no los tenemos aquí pero vemos que ya se hacían anillos que pueden ser totalmente imitados para cualquier diseño diseño de hoy en día la utilización no solamente de las piedras vamos a ver del oro y la plata sino también de las piedras preciosas o sea nosotros hemos sacado una tumba hemos sacado pero montones como esto de aquí de chaquiras que no lo podemos separar porque es dificilísimo de chaquiras que son todo collares que se ponían de ofrendas y se han encontrado amatistas o sea que aquí es muy difícil encontrar la amatista cuarzos transparentes que es de una belleza y de una simplicidad extraordinaria hemos encontrado lapislázuli que como todo el mundo sabe aquí no hay lapislázuli lo que lapislázuli viene de Chile y lo que hay es sodolita que si se encuentra en el Perú la diferencia es que uno tiene pirita y el otro no entonces se ha encontrado mucho lapislázuli y ámbar hemos encontrado ámbar que tampoco existe en el Perú el análisis de este ámbar es que viene de Colombia entonces realmente lo que nos está dando también es estas piedras preciosas o semipreciosas es que había un comercio extraordinario y sobre todo por el ámbar el ámbar encontramos solamente un collar de ámbar en una tumba que tenía casi dos toneladas de objetos los cuales el 80% eran piezas de metal esa es la importancia que tiene el ámbar a mí me voy a decir bueno es que el oro es importante pero yo no puedo decir si era más importante un collar de ámbar que 7 kilos de oro no lo sé entonces ¿por qué? porque las comparaciones de cuánto oro porque muchas veces dicen que tumba más rica que tiene oro digo bueno no sé a lo mejor una pieza de ámbar que encuentre en una tumba es más importante que todo el oro que encuentres en otra tumba si por el trabajo si por lo que existe para hacer esas piezas pero el cual era más importante o unas plumas o un ámbar que una pieza de oro es muy difícil de decir yo creo que tenemos que ir a otra lectura de la importancia o por ejemplo este collar de espondilus hecho con conchas de espondilus que es de una belleza espectacular que es un pectoral ¿cuál es más importante que esto es más importante que un collar de oro? pues no sé son todos importantes todo depende del significado que se le da a la persona que lo está usando el significado que tenía para esa cultura otra cosa importante que vamos a ver en los metales es estas aleaciones de oro y plata la utilización de oro y plata en una misma pieza este es el collar del señor de Sipam que lo más interesante de este collar es no solamente que sea la mitad en oro y la mitad en plata sino es el peso que existe de cada una de estas piezas porque va por gramos y eso es importantísimo entonces esto es una diferencia de gramos entre unos y otros eso es cuando uno estudia las piezas todo lo digamos lo que está escondido detrás de las piezas es realmente indescriptible porque todo tiene un porqué de hacer las cosas esto de aquí que es de la señora de Cao también este uso del oro y de la plata vemos que son arigueras de una mujer vamos a ver el tamaño de los objetos de metal que lleva una mujer y los que lleva un hombre que no tiene nada que ver en tamaño ni en uso ni en diseño entonces todo nos va a parecer igual pero cuando ya los empezamos a comparar vamos a ver que no que no tiene nada que ver que una mujer gusta una cosa y el hombre utiliza otro tamaño de piezas pero esta dualidad yo por ejemplo este vaso que es un vaso de oro y de plata cuando dice el roll out o sea es el diseño de todo el vaso efectivamente en la parte aunque parece lo mismo pero no es lo mismo porque en la parte que es de oro aparece aparece un pequeño jaguar y aparecen animales terrestres y en cambio en la parte que es de plata aparece la concha de espóndilos entonces vemos que si realmente hay una diferenciación entre la iconografía que se utiliza para la parte que yo utilizo en oro y en plata pero son cosas bien pequeñas a simple vista no he traído el roll out pero bueno a simple vista no nos damos cuenta son estos pequeños detalles que te está identificando una parte y otra parte de esta dualidad del oro y la plata el uso de yo tengo ahí traído un libro que dice con Luchi Better sobre cuál es la pieza de metal más típica en la mujer andina y es el tupu el tupu lo tenemos desde la época en todas las cerámicas en todo lo que veamos desde Nazca Chancay Chimú vamos a encontrar el tupu representado siempre en la mujer entonces es algo para mí es la pieza de metal característica de la mujer andina siempre el tupu el tupu lo que hace que aquí lo tenemos en el sitio en se llama este tope en tupe tupe pueblo de tupe que estuvimos ahí en el pueblo de tupe esto que es los únicos que ya conservan esta tradición y yo les recomiendo que vayan a ver tenemos una exposición en el museo metropolitano que se llama Desborde Popular que termina que lo ha hecho con José Matos Mar tiene un trabajo extraordinario de tupe aquí lo interesante es que esto se ha conservado y es por excelencia el adorno de la mujer pero por qué no es un adorno sino porque el tupu lo que te hace es que el traje se hace debido al loop como se dice donde se teje al telar exacto tiene un ancho entonces el traje tienen que unir dos segmentos para hacer el traje y la manera de ajustarlo son con los tupus entonces el tupu es como que sujeta sujeta el traje en cambio el tipi que tenemos aquí es el que sujeta y es uno nada más por eso los tupus son dos pero el tipi es uno y se pone de manera horizontal y es el que sujeta esta mantita entonces siempre vamos a encontrar estos tupus duales y en cambio vamos a encontrar solamente a veces aquí en este caso han puesto dos pero normalmente llevan solamente un alfiler que es el tipi pero como os digo es lo más típico y característico que es el único objeto que yo he visto aparte de la nariguera que ya sabemos que hay nariguera pero puesto para toda mujer andina es el tupu bien entonces hablando de diseños y de formas de trabajar vamos a encontrar coronas esto está muy negro aquí pero en fin esto es una cara aquí tenemos la nariguera y la corona es un poco para que veamos cómo es el tamaño de estas coronas pero siempre se muestran solas porque obviamente yo no lo pongo con un textil pero hay que hacernos a la idea que estas piezas no eran joyería sino que se ponían la corona tendría quizá por dentro tendría plumas que saldrían por aquí plumas de mil colores tendría un armazón que tendría un turbante o algo de colores y no la semte el oro por el oro sino que iría cosido porque hemos visto que tiene muchas veces van cosidos a un textil a algo que sería la parte interna entonces no veamos siempre el metal como metal sino que iría acompañado de otras textiles plumas etcétera o esta parte de aquí esto es para ponerlo también en el brazo que es de una belleza extraordinaria porque parece una pieza súper moderna o esta nariguera que es aquí se representan unos dioses esta es la nariguera totalmente repujada con el maíz etcétera en la cual por eso digo que muchos diferentes diseños en los cuales podemos hacer por ejemplo si nosotros vemos esta pieza que es una paleta para esnifar que es de oro con un tupu y está tocando el tupu un con ¿cómo se llama? ¿el qué? pututo ese que se me está viendo el pututo de plata esta pieza que es extraordinaria porque por dentro está hecha hueca pero está totalmente soldada todos estos son soldaduras si la veis por detrás podemos ver todas las soldaduras pero veis esta pieza por detrás por delante no lo vemos pero por detrás tiene un diseño extraordinario esto es lo que no vemos en las piezas estamos acostumbrados a verlos la parte frontal pero nunca vemos la parte de atrás que es la más interesante de todas la parte frontal está bien pero la de atrás es importantísima estas son las piezas más antiguas es deformativo más o menos 800 antes de Cristo y es de la primera que empieza a haber un objeto de plata porque hay muy pocos objetos de plata de esta época entonces aquí utiliza la plata para hacer el pututo la cultura paracas lo interesante es que podemos saber cómo se utilizaban los metales nosotros hay dibujos tenemos dibujos de los fardos paracas pero son muy pocos los fardos paracas que en realidad se han abierto aunque se excavaron muchísimos muy pocos se han abierto y sobre todo lo que muy poco se ha estudiado estas piezas de metal cuáles son las piezas de metal y cómo se utilizaban pero a través de los diseños de los mantos paracas podemos ver este tipo de adornos que hemos encontrado en muchos museos por ejemplo el Banco Central de Reserva tiene muchos y el Museo Nacional de Antropología también los adornos que aparecen estas partes de aquí de metal y lo interesante es que los ponen en color amarillo o sea realmente hacía referencia a los objetos de metal entonces a través de los fardos por ejemplo en paracas sabemos que estas figuras es mitológico pero sí existían estos objetos de metal entonces estamos identificando los objetos de metal dentro de una iconografía como puede ser de paracas o por ejemplo este es otro fardo en el cual aparece este tipo de diseño en el cual nosotros hemos encontrado las piezas igualmente iguales que porque son piezas todas son de saqueo entonces no tienen contexto entonces estas piezas no están sin contexto entonces tenemos que asociarlas a algo y haciendo a través de la iconografía de los mantos podemos ver que efectivamente esas piezas corresponden a este periodo aquí esta es Rebeca Carreón Cachoc esto fue en Nueva York que vamos a ver el fardo funerario que se abrió y en el cual se encontraron varias piezas de oro en el año 47 este es parte de ese fardo que ahora vamos a ver y este es un dibujo que han hecho actual de cómo se utilizarían estas piezas de metal pero aquí tenemos este es un diseño totalmente paracas en el cual te muestra estas piezas porque claro nosotros las teníamos sueltas y decíamos bueno cuál es su uso dentro de cómo se ponían cómo la gente los utilizaba aquí tenemos estas pequeñas narigueras la narigueras solamente hay una narigueras que ha descubierto Orefici hace como dos o tres años Kawachi que es Nazca es la única que está en contexto que es una princesa que lo llaman la princesa de Kawachi pero es la única todo lo demás es de saqueo no tenemos nada de contexto entonces la única manera que tenemos de ver cómo se utilizaban es a través de estos dibujos de esta iconografía que encontramos en Paracas aquí tenemos las que son casi estas son como narigueras casi como si fueran máscaras porque si ven aquí ocupa casi toda la aquí ocupa casi la cara y es verdad esto es para la nariz y esto es parte del rostro ocupa parte del rostro tengo una foto con una puesta que pena que lo he traído porque realmente ocupa casi toda la cara son casi narigueras máscaras por ejemplo aquí esta es la momia 47 se llama la momia 47 porque se abrió en 1947 en Nueva York con el doctor Juniors Baird y Rebeca Carrión Cachó que estuvieron allí y estas piezas se encuentran ahora mismo en Nueva York en el Museo Estatural lo que se encontró lo interesante de este nunca se publicó yo tengo las fotos porque trabajé con Juniors y me las prestó pero lo interesante de aquí es ver dónde iban estas piezas en el fardo y cuántas piezas de metal y de oro iban en un fardo funerario el problema que pasó en el Museo de Antropología es que cuando se abrieron los fardos en el Museo de Antropología yo quise hacer para una conferencia que di de los mantos paracas en España quise asociar a cada fardo las piezas de oro pero que ocurre que al llegar a los museos se paran por un lado metal por otro textiles por otro lítico y cuando pasan los años ponerlo entonces en vez de juntarlos y decir este es el conjunto de este fardo este es el conjunto del otro fardo al separarlo por materiales lo que haces es que desasocias todo un contexto entonces es un error tremendo de decir departamento de metales departamento de lítico departamento de orgánico y luego a la hora que tú quieres decir cuál es el contexto total que hay es imposible es un trabajo titánico entonces yo recomendaría que no hicieran una cosa así sino que se fueran guardando las cosas por contextos ya si es metal pues todo junto porque para los especialistas eso es realmente un quebradero de cabeza entonces estas son las piezas que se encontraron aquí en este fardo y lo interesante es que son de contexto que sabemos que estas son paracas y que estas son de un fardo funerario como ven las piezas paracas son láminas muy delgadas delgadísimas algunas con diseños y otras sin diseños estas son para ponerla en la frente y estas son adornos de pectorales por ejemplo también aquí en el Perú no tenemos ninguna narigueras nazca como lo dije solamente hay la que tiene el profesor Oficio que excavó pero no tenemos nada como bueno en el museo perdón el Banco Central de Reserva tiene un par de ellas perdón el Banco Central de Reserva tiene pero son los únicos estas están en Estados Unidos aquí va la boca y esto se acopla lo interesante es que se acopla perfectamente a la cara o sea no son planas no son narigueras planas sino que se acoplan tiene aquí la curvatura para acoplarse a lo que es el rostro y esto es como unos bigotes suben hacia arriba suben hacia arriba a la parte de arriba y es exactamente igual que está aquí no llega hasta el ojo pero hay otras que sí que llegan pero sube casi son casi como máscaras narigueras y eso lo vemos muchas veces dibujado en la cerámica la cerámica aquí lo vemos muy claro la boca como llega casi hasta los ojos y como es casi una máscara nariguera que son estas que tenemos aquí que son esta de aquí podría ser una cosa así enorme larguísimas y esto que son diferentes o sea si yo les pongo si pongo una les van a parecer todas iguales pero si pongo siete son todas diferentes no tienen nada que ver una con la otra son bien bien diferentes pero son espectaculares son piezas muy grandes muy bonitas y son típicas típicas nazcas solo aparece nazca esto nada más lo interesante de los metales es que hay dos cosas importantes una que son cada cultura tiene su característica propia dos que no tiene nada que ver la iconografía de los metales con la iconografía de la cerámica no tiene nada que ver entonces eso se ve mucho en las falsificaciones que hacen piezas de metal igual que una no tiene nada que ver porque los metales tienen un uso totalmente diferente de la cerámica y una iconografía totalmente diferente y una cosmovisión que no tiene nada que ver con la cerámica entonces no yo le digo pero si no tiene nada que ver a veces se ve mucho entre todas las falsificaciones que son horribles bien otra de las cosas interesantes de las piezas yo estoy poniendo cosas generales por el tiempo por ejemplo Vicus 400 es por el Cristo se caracteriza esta es una de las culturas que se caracteriza más por hacer piezas enormes pero no son de oro son cobre dorado eso es interesantísimo porque yo fundo esta pieza que son pectorales y puede que de oro no me den no sé cuántos gramos poquísimos gramos pero es una pieza gruesa pesadísima que son como pectorales que pesan que se cosen a los textiles van cosidas pero y la nariguera igual la nariguera son pesadas son narigueras pesadas y las coronas también son coronas pesadas entonces realmente son piezas pero a la hora que uno la ve son de cobre pero si yo las veo parecen de oro pero son cobres dorados es una técnica espectacular que hicieron los vicus que son los maestros en la parte técnica de cobre dorado esto utilizaban también muchas coronas muchas narigueras y sobre todo esta que he puesto antes coronas altísimas altísimas de un tamaño de un tamaño desorbitado son piezas enormes con mucho movimiento y con muchas lentejuelas que hacen mucho ruido aquí tenemos una corona para que veamos una corona real lo tenemos en dibujo el problema de estas piezas es que hay que limpiarlas muy bien porque se oxidan sale el cobre como es cobre dorado entonces la limpieza tiene que ser un gran experto en que pueda hacer que la pieza parezca de cobre pero en realidad es esto de oro pero es de cobre de cobre dorado aquí ya puesta en el museo para que veamos un poco el tamaño esta pieza no encontré la otra foto una pieza muy buena pero son piezas realmente de unos tamaños enormes cuando nosotros vemos los moche por ejemplo la cultura moche del 0 al 700 después de Cristo a través de los descubrimientos del señor de Sipán en Huacarjada y los siguientes descubrimientos que ha habido ya podemos identificar a través de las piezas de metal podemos identificar los personajes ya sabemos si es el sacerdote ya sabemos si es el sacerdote si es la sacerdotisa ya tenemos información suficiente para a través de los objetos de metal identificar al personaje que está enterrado allí y eso es lo más asombroso que ha pasado en los últimos años pero sobre todo lo que quiero que vean es el tamaño de las piezas de oro de los hombres de las piezas de metal en general son enormes son tamaños aquí tenemos la nariguera los pectorales etcétera a diferencia de los que vamos a ver en las mujeres que son una técnica mucho más delicada mucho más sutil esto va a haber collares con amatistas no tiene nada que ver la joyería en el hombre que en la mujer la mujer que en este caso es la dama de Cao la dama de Cao tiene un ajuar espectacular y el único que tenemos que es ha sido documentado y sobre todo hasta entonces se pensaba que las mujeres no llevaban narigueras pero se han encontrado 40 narigueras con la dama de Cao entonces se ve que las mujeres llevan nariguera y sobre todo lo más interesante son los aretes yo llevé parte de las piezas a una exposición a Estocolmo y quería aretes que fueran realmente con diseños prehispánicos porque parecían romanos realmente eran totalmente diseños muy geométricos muy modernos y si esto lo llevo a Europa van a parecer que es una es orfebería esto romana y tuve que seleccionar muy bien las piezas para llevarme que tuvieran iconografía prehispánica entonces quiero decir la modernidad de los diseños realmente merece la pena verlos entonces aquí vengo la diferencia entre lo que es la mujer mucho más pequeño los tamaños mucho más delicados que el hombre que es mucho más grande sobre todo estamos hablando del periodo Moche que es lo que tenemos documentado tanto en Agua Cacao como en Sipan lo interesante de Cao es que el fardo funerario de la señora de Cao también estaba lleno de metales entonces muchos de los metales se van a utilizar en los fardos van a ser o bien la máscara del fardo o van a ir dentro del fardo como ocurre en Paracas en Paracas por ejemplo los metales van dentro van en el fardo en cambio en este caso aquí también pero la parte externa tenía todo este este manto decorado de miles de láminas de metal una vez que se abrió el fardo que sale la señora con su tatuaje que fue la primera vez que se documentaba un tatuaje de esta manera el ajuar es impresionante ¿por qué? porque hay algo que se repite también en Sicanos en las tumbas que hemos excavado de Sicanos Lambayeque que es juegos de cuatro cuatro coronas cuatro pectorales cuatro collares entonces vamos a ver en tumis y vamos a ver cosas que se repiten también entonces ¿por qué que el número cuatro puede haber cualquier especulación norte, sur, este, oeste no sé cualquier puede ser pero los cuatro y los cuatro son diferentes son cuatro piezas y las cuatro diferentes igualito la iconografía cada una es diferente y representan diferentes cosas entonces hay ajuares pero diferentes por eso tenemos que ver el conjunto cuando se estudian las piezas de metal lo ideal es estudiar los conjuntos porque ahí sí que podemos entenderlos si estudiamos una pieza sola y decimos esto es una corona mochi y lo vemos así no entendemos nada tenemos que ver el conjunto y la iconografía cómo se relaciona con la persona aquí por ejemplo este collar es un collar muy pequeño que no tiene nada que ver con los collares grandes que lleva el señor de Sipan y bueno por ejemplo en Ucupe este es que es la famosa es un dibujo de una cerámica mochica en el cual se representan diferentes personajes a través de ya de la arqueología y de las excavaciones ya se han identificado cada uno de los personajes este de aquí es el de Sipan y este es aquí que se encontró en Ucupe esto es en Ucupe que se están identificando y esta es la sacerdotisa de San José del Moro o sea se puede identificar cada uno de los personajes hoy en día por ejemplo aquí tenemos una pieza de oro esto es Moche esto está en el Museo Larco que esta es una exposición que hicimos en Prestia un poquito para que vean los tamaños y la importancia de este tipo de frontales no todos no todas las culturas tienen coronas las coronas empiezan más en Sipan hay coronas en formativo algunas o sea hay culturas que tienen coronas y otras que no por ejemplo en Moche no encontramos coronas lo que encontramos son frontales este tipo de frontales que es una lámina que se pone frontal entonces cada uno tiene sus características propias a pesar de que todos tengan orejeras aquí voy a hablar un poquito de lo que es la cultura lo que es Huacarrajada Sipan y lo que es la cultura Sican o Lambayeque en 1987 en 1992 en los finales del 87 el doctor Simada dijo antes de que naciera Sipan perdón Sipan fue en el 87 esto fue como en el 85 a la cultura aquel que escava en esta zona de Batangrande la llamó la cultura Sican o Lambayeque que significa si es luna y can es la casa de la luna y la llamó así y llamó a una cultura que ocurre que al año siguiente a los dos años sale lo que se conoce como el señor de Sipan en Huacarrajada tanto tanto se habla de Sipan que al final mucha gente lo confunde y dice que es la cultura Sipan cuando es la cultura Moche entonces en vez de decir un personaje alto personaje de la cultura Moche encontrado en Huacarrajada se le conoció el señor de Sipan si en vez de ser en Huacarrajada se hubiera encontrado en Pomalca o en Tucumé sería el señor de Tucumé y no hubiera habido tanto problema pero al ser de Sipan y ser la cultura la que se llamó aquí la cultura Sican que sí es luna y can es casa de la luna hay una confusión tremenda a la hora que se habla incluso a mí a veces me confundo digo Sipan y Sican ¿por qué? porque las palabras son las mismas pero la palabra Sican aparece ya en el siglo XVI denominando esa zona como Sican entonces por eso el doctor Simada acogió para esta cultura que se da en esa zona la cultura Sican hubiera sido mejor que realmente Huacarrajada estuviera más en Pomalca entonces si era el señor de Pomalca no hubiera estado este problema pero sí existe esta problemática de términos entonces la cultura Sican o Lambayeque que es después de la Moche que va del 800 a 1375 después de Cristo nosotros hemos cavado hemos trabajado mucho se han encontrado hemos podido hacer reproducciones de los personajes el tipo de nariguera el tipo de orejera etc. este sitio el santuario histórico de Pomalca es espectacular es un sitio muy poco conocido por los peruanos yo muchas veces hablo con nadie muy poca gente conoce el santuario de Pomalca y yo no sé si está bien o mal bien en el sentido de que no ha sufrido mucha depredación y mal porque realmente es un sitio espectacular que hay que ir a ver en el cual son como 50 kilómetros cuadrados es reserva ahora es santuario histórico con más de 50 pirámides de diferentes épocas y la cultura Sican son unas 20 entonces allí el problema está que hay un río que es el río de la leche que le han puesto un desvío que antes no había y se está llevando de encuentro todas las pirámides entonces están intentando salvar todo el área porque se abre y ya se ha llevado la huaca la mercela se la llevó entera la importancia de este sitio que como vemos son pirámides enormes llenas de algarrobos es que de aquí proceden bueno esta es la seriación si cante emprano medio tardío de aquí vienen la mayoría de las piezas de oro que se conocen en el mundo de Perú o sea casi si uno va a Metropolita a Nueva York o va a cualquier sitio de Alemania todo lo que va a ver es lo que más se habla es de los tumis y de las máscaras siempre se ha conocido como si fueran de la cultura chimú yo cuando vine aquí todo el mundo lo llamaba la cultura chimú porque se decía que era chimú nada más porque no había nada para decir que venía de Chanchan porque no viene de Chanchan entonces ese es el problema que a veces cuando uno repite lo que repite el otro y no se investiga que todo el mundo dijo chimú pues chimú se quedó con la cultura chimú y no son chimú son de aquí de Sican son anteriores a la cultura chimú y es un área que es totalmente fue saqueada horriblemente desde los años 30 hasta los años casi 70 esto si uno toma vistas aéreas es como si fuera un campo minado y los saqueos fueron brutales hay todo un estudio de los saqueos de Batangrande eran otras épocas no voy a decir si está bien o mal eran otras épocas pero el problema yo me acuerdo que yo llegué aquí en el año 82 y se vendía el oro de Huaca o sea en las ojollerías fundían las piezas y se vendía el oro de Huaca o sea no se le daba ninguna importancia a estas piezas de oro entonces estas fotos que tienen aquí es de un saqueo que llegó cuando estaba en Estados Unidos una foto y fui estudiando todas estas piezas que están en un museo y por qué porque es un lote completo que pude estudiar de un solo saqueo entonces lo que se conocía eran estas piezas las máscaras estos tumis como os digo conocido como como chimú y eran también tenemos estas máscaras este tipo de tumi que siempre lo pongo por delante y por detrás porque la parte de atrás es casi más interesante que la de adelante como les vuelvo a decir y los vasos que hay de todo tamaño estos vasos los tenemos casi se metía un niño dentro como un vaso de casi de un metro como de 30 centímetros o sea los tamaños varían enormemente y estas son del saqueo de uno de los saqueos las coronas cuatro coronas que están dispersas por diferentes museos en el mundo pero como siempre les digo cuatro coronas cuatro tumis salían todos de la misma tumba igualito que ocurre en las piezas moche aquí es la corona una de estas coronas creo que es esta de aquí que está ahora en el museo del oro de Perú pero que hay hay unas coronas espectaculares esta es una corona que se encuentra en el museo del oro que es única son piezas hay piezas únicas extraordinarias que no existen en el mundo esta es la corona esta es la corona y todo esto es enorme es altísima esto es el frontal que ahora vamos a ver como son los frontales y aquí está la corona todo esto es la altura de la corona estos son tumis diferentes tumis y diferentes vasos lo interesante que tenemos estas piezas es que por primera vez en el año 92 se excavó esta tumba la tumba este en Batangrán esto es Huacaloro se llama Huacaoro Huacaloro que es una de las tumbas que se encuentra en el santuario histórico de Pomac se excavó la tumba este y la tumba oeste la tumba este en el 91-92 y la oeste en el 95 de esta tumba de la tumba este se sacaron 1.2 toneladas de objetos de los cuales el 80% eran metales entonces aquí lo interesante es que se encontró por primera vez una máscara que os voy a enseñar la máscara el personaje que está de boca abajo aquí hay dos mujeres dos mujeres que se ha estudiado que son como una de ellas acababa de dar a luz aquí está este personaje un chico joven dos chicos jóvenes que están sacrificados y todo esto de aquí esto es un caché lleno de piezas de oro esto de aquí también son piezas entonces son espondilus y esto conus la riqueza es espectacular por el tamaño del espondilus y por el tamaño de los conus y la cantidad de ofrendas que había una sola tumba nosotros no pudimos sacar todas las piezas nos tomó muchísimo tiempo y tuvimos que sacar bloques que fueron llevados al museo de la nación y ahí durante dos años se tuvieron que separar las piezas porque era demasiado lo que se había encontrado luego más tarde en el año 95 se excavó esta tumba que está de al lado porque pensábamos esa dualidad la tumba este la tumba oeste y efectivamente el personaje principal de esta tumba está emparentado con el personaje principal de esta otra por lo cual estamos infiriendo que todas estas tumbas son como mausoleos familiares de linajes y es lo que estamos viendo ahora que cada tumba aquí alrededor hay más tumbas que son las siguientes excavaciones que se han ido haciendo que a través del ADN podemos inferir que familias enteras o de linajes enteros tenían centros para lo que es los enterramientos bueno en el 95 perdón en el 91 en el 95 en el 90 se excavó también en Huaca las ventanas lo que quiero es que vean la profundidad de estas tumbas y estas tumbas los saqueos eran inmensos ¿por qué? porque había que llegar a la tumba aquí abajo y por lo tanto se tienen que hacer terrazas muchas terrazas y ha habido muchísimos muertes obviamente y esto es como una pirámide invertida o sea la parte de arriba tiene que ser ancha y la parte de abajo donde está la cámara funeraria estrecha entonces es casi como una pirámide invertida lo que se tiene que hacer para excavar entonces esta está tomada desde un helicóptero para que veamos la profundidad cuando uno está aquí abajo excavando realmente es sobrecogedor entonces aquí un poquito más la tumba este con todo lo que se encontró este es el personaje boca abajo como el doctor Simada la interpreta como cuando uno va a dar a luz y se coloca y que se va a un nuevo mundo que va a otra vida la ha interpretado así porque está justamente estas son las dos mujeres una de ellas que acaba de dar a luz como si estuviera boca abajo es una postura rarísima en la cual se ha encontrado este entierro pero lo interesante es que tenía la máscara puesta esto es lo más interesante de todo y la máscara es esta esta es la máscara y por primera vez también hemos encontrado entierros esto es bien interesante porque bueno uno dice hemos encontrado la máscara pero ¿qué hacen estos brazos? Museo Loro tenía estos brazos que no habíamos tenido nosotros no habíamos encontrado esto todavía en qué se cómo asociarlos y efectivamente son fardos lo que se hace en esta cultura son fardos los brazos son brazos enormes alargados de madera cubiertos con láminas de metal llevan una máscara el fardo lleva una máscara y lleva puesto encima la corona entonces sería así como la máscara la corona encima y estos brazos alargadísimos que unas veces sujetan un tumi y otras veces sujetan otro objeto y así sería como se encontrará en realidad o sea que ya tenemos datos de saber cómo se utilizarían las piezas de metal entonces aquí esta es otra de las coronas hay muchos tipos de coronas pero siempre si se fijan la parte interna es la que es sólida y la parte externa va cosida a un textil y son láminas recortadas son láminas totalmente recortadas que van cosidas y no pesa nada si uno ve lo que es la maravilla es la técnica con que ha sido hecha porque lo que es el peso la corona en realidad lo que es sólido es la parte interna la parte externa son estas láminas recortadas que hacen formas de olas o de rombos etcétera y aquí la importancia de la máscara que hemos encontrado todo el tocado diferentes tipos de tocados hay cuatro tocados este es uno de ellos de una altura de 1,20 y si la ve uno de perfil ve la máscara el tocado etcétera toda una iconografía y diferente tipo de oro un oro más amarillo un oro más oscuro un oro más blanco etcétera lo interesante es que estaba con plumas vamos a ver ese tema estaba con plumas los ojos de ámbar y turquesa es importante porque en el Museo de Sican cuando uno va al Museo Nacional de Sican le pones un rayo LED aquí se pone el ojo rojo porque el ámbar se pone rojo y entre la pluma el cinabrio rojo la pluma que ha desaparecido el color pero podría ser turquesa y la turquesa aquí verde o sea realmente el aspecto que da una máscara así es espectacular entonces nada que ver con lo que se está haciendo de limpiar la gente limpiaba para que se viera la lámina de oro sino lo que interesa aquí es todo lo que acompaña la máscara no tiene nada que ver entonces aquí esta es una máscara que se encuentra en Estados Unidos en la cual tiene también los restos de pluma aquí están todos los restos de pluma y restos de pluma que son muy pocos los que quedan los restos de pluma cuando yo empecé a ver esto en Estados Unidos estudié esta litera que es espectacular que es única en el mundo es algo que está en el Museo del Oro que tiene 24 figuras que son templetes que ahora estamos viendo que posiblemente las pirámides que estamos estudiando sean esto significa seis linajes diferentes porque cada una tiene un tocado diferente y la figura central tiene una nariguera mucho más complicada y una orejera que las laterales pero lo interesante de eso que no me voy a fijar no quiero meterme mucho en ello bueno, esto es oro y aquí va en plata hay toda una dualidad y un estudio que lo tengo publicado en el libro de Lambayeque del Banco de Crédito ahí tengo publicado el estudio de esta litera bueno, lo interesante son las figuras porque estamos hablando de la utilización del oro entonces aquí tenemos las plumas eran todas las piezas todas emplumadas eso es importante porque nosotros cuando vemos las piezas de oro y lo que vemos en las piezas es que ya han pasado por muchas manos por el saqueo entonces lo que vemos es lo que le interesa al comprador o al coleccionista pero en realidad todas las piezas irían con plumas por aquí plumas aquí tiene la nariguera y todo emplumada sería es otra cosa ver una pieza que simplemente con el metal entonces vemos la importancia que tenía la pluma era mucha dentro de todas estas piezas la otra parte importante es la parte de atrás que todas como se enganchaban a los fardos tienen hilos de oro otras los han quitado se han robado y no lo tienen pero normalmente iría con un hilo de oro y aquí en este caso vemos todo lo que son las esmeraldas que no hay esmeraldas aquí que serían de Ecuador o sea vemos todo que hay un comercio grande y nosotros si lo vemos así no vemos lo que hay dentro yo aquí tomé la foto saqué la foto y aquí hay una serie de discos que son lo que yo llamo el arte escondido no se ven son preciosos estos discos pero están totalmente tapados hay muchas cosas escondidas dentro de lo que es la pieza de metal se hizo la reproducción de cómo podrían ser los rostros que hoy en día se puede hacer esto la reproducción de rostros y el estudio de los tumis por ejemplo he estudiado todos los tumis que he podido ver en el mundo que son alrededor de 35 esto en diferentes formas pero lo más interesante es que el tumi que es el símbolo del Perú y fue robado el tumi del año 81 el Museo Nacional de Antropología fue robado en el año 81 y cuando ya la policía llegó ya lo habían fundido y solamente queda de ese tumi un poco de la cara que lo tiene el Museo de Antropología entonces fue una pena porque es quizá yo creo que el mejor tumi que había el más selecto el más refinado la tecnología es el mejor que había era ese ¿por qué? entonces al fundirlo ¿por qué? porque pensaron y claro la mala información y también muchas veces porque es decir hay dos kilos de oro cinco kilos de oro que no es verdad porque las piezas por dentro están huecas son dos láminas no he traído el estudio de tumis pero son dos láminas que se unen y por dentro están huecas lo único que es vaciado es el cuchillo entonces en realidad no se puede sujetar muy bien el tumi desde esta parte de aquí si no hay que cogerlo de una manera porque si no se dobla se dobla la lámina pero está hecho todo parte por parte soldada y lo que me interesó de esta foto que me dejó el señor Mujica Gallo fue la única persona que ha dejado estudiar las piezas de oro cuando él vivía estuve metida en el museo del oro como cuatro o cinco meses y yo quería hacer una foto con los cuatro tumis juntos ¿por qué? porque siempre vemos los tumis por separado al verlos juntos como a mí me habían informado que habían salido cuatro tumis diferentes de una misma tumba vemos que realmente la iconografía no tiene nada que ver hay un significado totalmente diferente tenemos tumis aquí está de pie con el vaso con alas aquí no lleva alas lleva dos semicircunferencias en la mano aquí está sentado una postura muy moche con alas también y con un cuchillo y un adorno circular y aquí es como un torso o sea no tiene nada que ver uno con otro cada uno tiene un significado totalmente diferente la parte de atrás en cambio es muy parecida en todos tiene una parte todos llevan este adorno que lo hemos encontrado en las excavaciones que es un adorno que se pone aquí en el pelo es un adorno central un uncu de plumas y este adorno que son como plumas que van en la parte de atrás entonces sigue un esquema cada uno sigue un esquema más o menos pero un esquema más o menos todos siguen el mismo esquema diferente a como es la parte de adelante en este caso para que vean la diferencia en unos tumis y otros la parte frontal es de oro y la parte de atrás es de plata hemos encontrado tumis iguales en oro y en plata por ejemplo aquí sentados en esta postura y los de plata están muy mal conservados pero hay tumis iguales en oro y tumis en plata el problema es la conservación de los tumis y la parte de atrás de esta parte de aquí la parte de atrás que vemos que es muy parecida igualita con el uncu con este adorno que es la parte de atrás que se lleva y esto aquí en este caso aparece el espóndilus pero lo interesante es que este de aquí en medio la parte de arriba es de crisocola siempre hay algo realmente interesante que hace que las piezas no puedan ser nunca y no son nunca iguales para nada iguales he estudiado también todos los vasos hay una gran variedad de vasos va a salir el Congreso de la República está publicando el libro que va a salir este año que publica el doctor Sima con todo su equipo y yo hago la parte de los vasos entonces que es mi especialidad también es interesante porque son unos vasos que a la hora que uno va a beber si ven aquí es la parte de beber si yo lo pongo hacia arriba me está mirando a mí la figura que es una cosa que no es normal tampoco es una cosa es una iconografía muy particular de esta cultura y entonces este no este sí si yo la figura me mira pero en este caso no si yo bebo por aquí doy la vuelta y la figura la cara queda hacia abajo y me está mirando hacia mí la parte de atrás en todos varía hay unas veces que son círculos otras veces son felinos y una cosa interesante de las piezas es que muchas de las piezas de metal son sonadoras sonajeros muchas tenemos muchas orejeras que son sonajeros no las he puesto pero la parte del tubo son sonajas los vasos muchos vasos son sonajas son importantes ¿por qué? porque son utilizados donde los rituales y producen mucho sonido esto yo vi en Nueva York hay cetros moche de cobre que estudió el doctor Junior Bear que son parecidos son siete cetros impresionantes y que los tocas y cada uno produce una música diferente y yo le dije a Iván Amaro que era un especialista en moche y también en música digo ¿por qué no estudias la música? ¿por qué son diferentes sonidos? que puede que sean durante el ritual o durante algo porque para algo se está haciendo la música estos de aquí son vasos que son musicales se tocan y producen música también son sonajas le llamamos vasos sonajas pero están hechos de otra manera que estos de aquí pero estos de aquí son sonajas y como ven los tenemos en oro y en plata siempre hay una repetición y vamos a encontrar muchos vasos hechos en oro y en plata y aquí muchos vasos que nos van a parecer todos iguales pero no son iguales siempre se diferencian en algo pero muy parecidos hay conjuntos de 15 o más vasos eso son otra tipología de los vasos de Sikán siempre con la figura en este caso con el sombrero de cuatro picos que es totalmente Wari y estamos hablando de una cultura muy posterior pero aquí la tenemos y este vaso de oro también típico de Sikán que ahora vamos a volver y por último tenemos esto en la cultura Chimú vamos a tener muchísimas piezas de plata muchísimas pero se conservan muy mal el problema de la plata es que como tiene mucho componente de cobre se conservan muy mal son casos únicos los que tenemos en coronas importantes de plata y las que conozco las dos están en el Museo Larco que son piezas espectaculares con sus narigueras aquí son las narigueras y con sus orejeras que la manera de colocársela y no pesa nada parece que pesa pero no pesa nada te las puedes poner y son narigueras bastante livianas por último he traído nada de los incas porque realmente de incas si tenemos pequeñas ofrendas pequeñas figuras pero parece los incas ponían mucho más interés en símbolos de poder en lo que son las plumas lo que son las piedras preciosas y sobre todo lo que son los textiles muchas veces yo veo en películas o en cuadros que ponen a los incas llenos de oro y realmente el inca se ha utilizado muy poco el oro para vestirse o sea no es una lo utiliza pero no es no es así normalmente lo que lleva su símbolo de poler que es la mascapaicha y normalmente son es de tela entonces hay mucha afán por poner a los incas llenos de oro cuando realmente creo que no ellos no no es ellos veían mucha más por ejemplo las plumas el color de la pluma y qué tipo de plumas se utilizaba mucho mejor que tener unas orejeras de oro etcétera entonces las piezas de metal dicen bueno yo veo una pieza veo un vaso lo veo en una fotografía y digo bueno esto es un vaso si es un vaso pero si yo por ejemplo le doy la vuelta si lo veo así no me doy cuenta que es un vaso sonaja pero si yo le doy la vuelta voy a ver que tiene una serie de cruces una serie de símbolos que tienen los vasos que normalmente los que tienen estas cruces son piezas que son sonajas que son las por donde dejan salir el ruido entonces hay que ver las piezas y lo interesante de este vaso es que si ustedes lo ven si ustedes lo ven por fuera hay un repujado fortísimo en la parte externa pero si lo ven por dentro no hay nada porque es un vaso doble entonces esto hay tecnologías bien complicadas esto que tenemos que tener las piezas en la mano usted dice pero como sabe porque he tenido las piezas en la mano y el problema es que muy pocas veces las personas tienen la oportunidad de tener una pieza de oro precolombino en la mano tener la pieza en la mano y haberlas estudiado te da ves enseguida este tipo de pequeños detalles en las piezas y la manera como han sido hechas por ejemplo esto que es el collar de la dama de Cao por un lado si nosotros lo vemos así la foto vemos este tipo de caras pero por el otro lado tiene este tipo de espirales que tiene toda una simbología entonces las piezas por un lado frontal es un significado y por el otro es otro que se complementan o sea no podemos estudiar las piezas solamente por la parte frontal igualito es en estas arañas que se encontraron en el señor de Sipam que esta es la parte frontal y esta es la parte de atrás aquí tenemos la parte frontal y la parte de atrás no tiene nada que ver una parte con la otra por ejemplo este tipo de vasos hay muchos vasos parecidos pero por la parte de abajo en la parte en la parte de la base vamos a tener aquí una rana una rana que es típica cuando hay la parte de los niños aparecen muchos sapos muchas ranas y la época de lluvia este de todo un significado importante lo que es la cultura Sipam entonces si vemos el vaso así no lo vemos pero estos son los pequeños detalles que tenemos ahí escondidos o este es el vaso que yo les decía que para beber tenemos que ponerlo esto boca abajo y que nos está mirando o por ejemplo estas orejeras que tiene igualito estas orejeras son musicales también son la música y que tiene igualito tiene aquí estas cruces que normalmente nos están indicando que son piezas que producen cierto sonido o estas piezas como que son también Sikam que aquí en este caso sí sé que son personajes son muy raras no se encuentran así como así en plata las tenemos en plata y estas las hay en plata y en oro esto ya termino con esto entonces lo que decía es esto es fin de una ideología pues la verdad cuando me dicen si el metal pues no es fin de una ideología porque lo que pasa que se ha compenetrado quizá lo que pensaban y la cosmovisión lo estamos viendo en las fiestas populares nosotros por ejemplo vamos a hacer una una exposición hemos hecho desborde popular que está ahora en un museo metropolitano y vamos a hacer el siguiente mes con el doctor Lucho Millones una sobre las fiestas en Lima porque Lima tiene todas las fiestas que hay en el Perú Lima está está totalmente todas las fiestas del Perú y lo estamos documentando entonces en las fiestas es donde se ve lo que estulizan los metales en la bebida en los vasos o sea eso se ha repetido a través de generaciones en las huacas en las huacas vemos dibujos prehispánicos en los cuales hay festividad o sea la gente baila bebe y hay festividad igualito desde época prehispánica ahora nosotros estamos recuperando huacas y estamos haciendo los conciertos que se llama burbujas y rock and roll ¿por qué? para que la gente o cine en la huaca ¿por qué? porque son espacios públicos entonces no solamente es como un museo que la gente no puede usar una huaca son zonas que sí que las deben de usar y que los vecinos se deben de apropiar de estas huacas ¿por qué? porque son los espacios que siempre han sido públicos para cualquier tipo que se quiera entonces no se ha muerto una ideología yo creo que tenemos que volver yo creo que las fiestas populares nos dicen mucho de este estudio de los metales de las costumbres y esto se continuó o sea todo lo que son como les he explicado antes todo lo que son las tecnologías antiguas las tenemos o sea que no yo creo que si ponemos un poquito de énfasis en esto vamos a ver que todavía tenemos que somos procesos culturales que se van transformando pero que no se han perdido yo espero que no se pierdan nunca bueno esto ha sido un repaso así para que tengan un concepto un poco de los metales un poquito rápido pero es una visión un poquito general y yo encantada si tienen alguna pregunta de contestarla ¿tienen alguna pregunta? ¿quieren contestar algo? No, si se ha publicado yo he traído libros lo que pasa que son publicaciones muy dispersas o sea no hay un manual son normalmente publicaciones pero si hay bastante yo he traído como 10 libros pero yo he hecho como 40 pero lo que pasa que son cosas muy concretas o lo que hay que hacer son más manuales o más acceso al público o sea yo estoy pidiendo al banco de crédito a ver si se puede hacer algo que vaya a todas las bibliotecas públicas porque el problema por ejemplo cuando yo he hablado con los ofers es que me dicen ellos pero como voy a ver estos diseños donde veo es verdad un libro que cuesta 100 dólares ¿cómo lo vas a tener? o sea es bien difícil entonces es el acceso a la información que es lo más importante entonces lo que hay que hacer es ponerlos en la web es lo más yo por lo menos yo todos mis libros a mí no me importaría para nada ponerlos en la web o sea no tengo no me interesa para nada tenerlos pero o sea creo que es simplemente para eso están las tecnologías modernas ¿no? ponerlo en la web y que sea de acceso público o sea yo no sé en la web no yo no los he puesto pero no sé si alguien me los pasa en la web yo no tengo ningún problema que los pongan o sea yo creo yo creo que la información y la educación es básica entonces esto y si no tienen acceso hay que darle acceso ¿no? entonces esto habría que hacerlo y ponerlo esto por ejemplo las entidades que han publicado deberían poner todos los libros en la web sobre todo los que se han hecho en el Perú y ya lo están haciendo yo los que tengo en Estados Unidos ya lo están haciendo se está haciendo hay varios artículos que están ya en la web me están preguntando que con qué fin se utilizarían las narigueras son símbolos de poder que tiene un significado importante simbólico también porque los diseños no son cualquier diseño son diseños especiales y los diseños que están en la mujer no son los mismos que están en el hombre entonces hemos visto que los diseños de narigueras del señor Recipán son guerreros son diseños bien bruscos en cambio las mujeres son mucho más finos está por ejemplo el camarón está esto son diseños totalmente diferentes no hemos hecho un estudio de cuáles hacen el hombre y la mujer yo a mí no me ha dado tiempo pero si alguien quiere hacerlo creo que sería interesantísimo pero el significado de la nariguera es símbolo de poder nada más no es que no quiera hablar ni nada son símbolos por lo menos hasta ahora y se ha utilizado en la selva la gente que ha utilizado son símbolos de poder pero que tiene una representación especial sí y que tiene una iconografía también se está relacionado con la divinidad bueno hay muchas divinidades y dependiendo de la cultura y dependiendo de que si es un hombre y una mujer se está más relacionado con la luna con la pachamama se está relacionado y es un hombre o sea sí está relacionado con las divinidades pero más que con las divinidades con la iconografía con la cosmovisión con el tipo de cosmovisión que tiene esa cultura ¿no? esto el Perú ¿qué pone? me tengo que poner la gafa a ver ¿cómo se realizaron las? ¿cómo se realizaron las excavaciones escalonadas? ya en primer lugar las excavaciones no se hacen en cualquier sitio se elige el sitio después de mucho estudio de la zona el doctor Simada eligió al pie de la huaca sabemos que dentro de la pirámide posiblemente hay una tumba importante pero hoy en día hay radares que puedes hacer estudios de los suelos y no es que veas lo que hay debajo pero sí puedes saber por los diferentes colores que hay algo y que no hay ¿no? entonces lo que se hizo se estudió se vio a lo largo de toda lo que es la rampa hay tumbas está lleno de tumbas es una zona que es totalmente llena de tumbas y se empezó por esa se empezó por la esquina más próxima a la pirámide y en realidad esto se sabe que hay tumbas muy profundas se sabe o sea se ve que hay un movimiento de tierra si por ejemplo le preguntan esto a un huaquero le voy a decir una cosa facilísima cuando cuando llueve la manera como se sedimenta el agua es totalmente diferente a un área que ha sido virgen que no ha sido tocada de un área que ha sido removida la manera de secarse las áreas es totalmente diferente te pueden decir enseguida tocan y te dicen aquí ha habido tierra revuelta y tierra que no pero la parte científica esto nosotros como lo vemos sabemos que posiblemente ahí puede haber una tumba a pie de huaca se ve los cortes de la tumba se puede ver en el suelo y se sigue el corte de la tumba pero como son tumbas muy profundas se tienen que hacer estas plataformas porque si no hay derrumbes no puede es tierra suelta entonces se van haciendo las plataformas entonces la manera como se trabaja y se va viendo el corte el corte hay un corte de la tumba se ve perfectamente la estratigrafía se va viendo el corte de la tumba va siguiendo el corte de la tumba el arqueólogo para eso estudia cinco años de arqueología va viendo los cortes de la tumba y va siguiendo la estratigrafía y el corte de la tumba la joya más antigua vamos a ver lo que sabemos de joyas o de piezas de oro es lo que encontramos entonces es como la arqueología a lo mejor dentro de unos años se escapa otra cosa y se cambian todos los conceptos entonces lo que se conoce lo más antiguo es del formativo como joya del 800 antes de Cristo se han encontrado en Guayhuaca se han encontrado láminas se han encontrado en la sierra algunas pequeñas laminitas pero joyas así como lo que conocemos piezas ya fabricadas como orejeras narigueras y coronas son todas a partir del 800 antes de Cristo y son el 80% en oro lo que se trabajó al principio fue el oro y mucho más tarde luego se trabajó el oro el cobre dorado y después se trabajó la plata y como les digo las cosas más antiguas es ahora a lo mejor dentro de un año se encuentra algo o sea todo depende de lo que tengamos es como dicen bueno no hay nada de plata posiblemente en el formativo en nuestro centro se trabajó plata pero no hemos encontrado nada entonces no tenemos nada de plata puede ser la conservación puede que no se conserve no lo sé ¿qué tiene? qué tiempo me tengo que poner las gafas de verdad dice que tiempo dura un objeto febre días meses no sé es terrible ¿por qué? porque es todo un proceso por ejemplo una corona enorme vamos a ver se pueden ver diferentes manos por ejemplo la lámina que soporta la puede hacer por ejemplo una persona que es experta en laminar o sea en un taller como ocurre ahora estaban las personas que solo hacen laminado que no tienen nada que ver con los que vacían es otro taller el vaciado es otra técnica es otro taller así como los que trabajan oro son unos y los que oro y plata son unos especialistas también hay especialistas los que trabajan el cobre no tienen nada que ver son realmente lo que pasa es que la parte de los ofers no le he hablado de ello pero los especialistas en trabajar y sobre todo en técnicas concretas como es el laminado son especialistas en laminado hacen todo en laminado el que hace vaciado se especializa en hacer vaciados el que hace el dorado son especialistas en dorado o sea hay están muy muy esto las especializaciones son muy fuertes y posiblemente en el mismo taller una persona se dedicaba solamente a laminar la otra se dedicaba a hacer los alambres que son los que unen los colgantes la otra si son máscaras se dedicara a poner el cinabrio y hacer la mezcla del cinabrio con la goma para ponerla encima de la máscara otro se dedicaría a traer las plumas y a poner las plumas es decir hay especializaciones para cada uno de los casos entonces cuánto se tardaría depende del complejo de una pieza o sea no sé hoy en día cuánto tardaría pues todo por lo menos toda la época en que viviría la persona porque se van preparando estos ajuares se van preparando para la muerte entonces posiblemente llegaría el poder y estarían ya preparando sus ajuares porque son ajuares riquísimos y sobre todo no solamente que son ricos sino que además encontrar los metales porque tienes que tener cantidad cantidad de metal cantidad de cobre o sea tienes que ser y tener tanto oro tanto plata tanto cobre en una sola tumba tienes que ser una persona muy rica tienes que tener muchas fuentes y en realidad no es fácil entonces posiblemente toda una vida para tener ajuares tan ricos entonces yo creo que me dice que medidas de prevención de enfermedades se podría tomar y de seguridad laboral en la mina ninguna en esa época no existía eso o sea la seguridad laboral es bastante reciente y yo creo que no no podrían tener ninguno ¿no? ¿para qué se repuja? para dar el repujado yo hago una presión el repujado y el embutido yo hago una presión en la lámina para hacer los diseños los diseños es el repujado entonces el repujado yo tengo que poner la lámina sobre una una superficie suave en la cual yo pueda hacer primero hago los diseños yo he encontrado en algunas piezas una tiza negra en la cual te va es la guía que le llaman la guía en la cual vas para hacer los diseños y actualmente también los ofebres utilizan es como un como un como un lápiz negro en el cual van marcando por donde van hacer sus repujados entonces eso lo he visto también en época antigua sobre todo en los moche entonces van trabajando se va haciendo el repujado a manos son maestros es igual que que de una pepita lo van levantando o de una lámina lo van levantando las paredes y hacen un vaso porque la mayoría de los vasos que no he explicado tampoco muchos de los vasos son de una sola lámina no son soldaduras es un vaso hecho con una sola lámina y luego repujado o sea no es que hayan fundido dos partes y hacen el vaso no de una manera entonces es la tradición es tan ancestral que no para nosotros cosas que nos parecen dificilísimas yo creo que para ellos no como el ofebre que me hizo una lámina en cinco minutos o sea no es tan tan preocupante para ellos a ver es cierto que solo se echa solo el 3% de todo lo que hay debajo de todas las culturas sí es cierto o sea realmente se ha se ha excavado muy poco en Batangrande como les digo por ejemplo se ha excavado dos tumbas así importantes fuertes hemos excavado como 40 tumbas pero de esta importancia y posiblemente en una sola pirámide haya por lo menos por lo menos por lo menos 20 tumbas importantes ¿no? está bien que pase así y debe ser así ¿por qué? porque la tecnología varía los análisis varían y es lógico que las generaciones que vengan ellos tienen que seguir haciéndolo y tienen que tener otra perspectiva y tienen otra parte de analítica o sea nosotros tenemos sabemos los resultados porque podemos tenemos una analítica que la tecnología actual no lo permite y quién sabe dentro de 20 años habrá una tecnología fantástica que con muy poca que con muy poca muestra podamos tener saber exactamente como se hizo una pieza en mil cosas hoy en día puedes llevar un aparato a las excavaciones que lo pones y puedes saber exactamente la composición de la pieza de metal entonces la tecnología es cara pero es buena y hay mucha tecnología entonces hay que dejar que las próximas generaciones excaven entonces sí está lleno el Perú realmente hay mucho ha habido mucho pero sigue habiendo todo enterrado que me parece muy bien a mí que siga ¿cuál es el significado de la máscara SICAN? bueno esa es otra de las cosas que nos hemos preguntado pero hay una cosa interesante la máscara la hemos visto que aparecen fardos tanto de hombres como de mujeres y eso es bien importante ¿por qué? porque no es que los hombres lleven esta máscara y las mujeres no sino todos la llevan la misma entonces lo que queremos es que la máscara lo que significa es la conversión en el ancestro o sea tú mueres y ya te regeneras y te reconviertas y pasa al ancestro entonces esa máscara simboliza el ancestro la persona en la cual uno cuando muere se regenera en él entonces esa es y esa es la simbología que tiene la máscara si se han visto todas las máscaras son ciegas no hay ninguna que se vea entonces yo no sé si en una ceremonia uno se podría poner una máscara porque son totalmente ciegas no son abiertas entonces si se han encontrado en las tumbas si se han encontrado en los faros funerarios pero en una ceremonia no sé si se pondría en una máscara SICAN aunque si hemos visto iconografías que aparecen con la máscara SICAN en una ceremonia entonces lo que es cuando uno se pone una máscara y hoy en día tú te pones una máscara y te estás simulando esa persona en la cual tú te quieres convertir que no eres entonces es esa conversión en otra persona que cuando mueres te conviertes en ancestro te vas al otro mundo convertido en esa persona que es la que te va a ayudar el ancestro es la persona que ayuda que va a ayudar a su linaje y que cuando los chamanes beben hablan con sus ancestros es con esas personas que ayudan a su linaje entonces la máscara tiene esa simbología por lo menos en la cultura SICAN sabemos que Nailab está el mito de Nailab que no ha hablado tampoco de él que este personaje que cuando muere sube al cielo y convertido en ave y todo ese mito está metido también en la cultura SICAN por eso tanto que se habla de ave la máscara tiene la nariz aguileña hay tanta pluma etcétera entonces no voy a decir que es que te conviertes en Nailab pero sí que te conviertes en un ancestro cuando mueres o sea la muerte es el reconvertirte en otro lado en la parte de tus ancestros a mí me dicen que si las levinidades las leidades representadas en los objetos mostrados las diversas culturas es la misma deidad heredada una y otra vez bueno yo creo que las divinidades son las mismas o sea yo creo que hay un que todo el mundo piensa en la parte de arriba en el cielo en las plumas en las aves en la parte de la tierra en los animales de la tierra y en la parte de abajo en lo que es la serpiente etcétera entonces los sapos por ejemplo cuando uno está en Batangrande y ve un niño yo he visto el niño del 82 en el cual durante las plagas que te dicen en Egipto de los siete días de Egipto que aparecen las plagas es cierto o sea primero aparece un animal pequeño luego ese animal se come al otro y el otro el otro hasta que al final viene la langosta y se come todos los demás y las langostas nosotros las teníamos que quitar porque se ayeren a la ropa y teníamos estábamos excavando y teníamos como un metro de cucarachas primero había un animal luego otro que se comía el otro etcétera entonces estos animales son representados en la iconografía son animales que te representan los niños entonces todos estos animales son primero que te representan a un fenómeno tan importante como los niños ¿por qué? porque hemos visto que con los niños el cambio de culturas ¿qué ocurre? ¿por qué? o sea lo que nosotros cambiamos muchas veces digo no se puede estudiar la cultura lo formativo vienes la cultura moche luego vienen los sicanos la mayeque luego vienen los chimús porque son la misma gente es la misma persona es como una generación está el nieto el papá y el abuelo y pueden cada uno pensar de diferente manera entonces no es que de repente aparezca la cultura chimú no lo que ocurrió por ejemplo en el caso de Batangarande es que hubo un niño de 30 años que hubo una sequía brutal entonces ¿qué ocurre? que ya no crees en los dioses entonces te mudas del lugar entonces la gente de Batangarande quema quemó una ritualmente las pirámides que están todas quemadas una quema ritual y se mudan a otro lado entonces unos se van al norte a la parte de Túcume y otros se van al sur a la parte de Chan Chan entonces ya no crees en tus dioses ya adquieres otros es los mismos dioses pero de otra manera tu iconografía ya varía ya no es ese ojo de ojo jalado porque ya no es no se parece a Nailam sino que es un ojo más humano porque ya tienes otra mentalidad pero yo creo que universalmente los dioses siguen siendo los mismos o sea de otra manera pero los mismos o sea no es que ahora tengo un dios que se llama aquí no es es de otro concepto pero no creo que los dioses cambien es simplemente que la gente la manera de representar cambia la iconografía cambia es como yo lo por ejemplo vamos a explicarlo como en Europa si explicamos el nacimiento de Jesús la virgen y el niño si yo me pongo a estudiar el arte románico y los alumnos les estudio el románico tiene una iconografía la virgen totalmente hierática que no tiene relación con el niño si estudio por ejemplo el gótico es una virgen totalmente es la misma iconografía pero una virgen mucho más amable que habla con el niño etcétera y así sucesivamente el renacimiento etcétera entonces es el mismo tema lo vamos a ver representado de muchas maneras pero es el mismo tema con diferente iconografía diferente momento artístico porque lo que nosotros estamos llamando cultura sicán o lambayeque o chimú son diferentes periodos pero también diferentes periodos artísticos entonces lo que estamos viendo es la iconografía y que el ojo se hace de esta manera que se hace de otra pero en realidad desde formativo tenemos representaciones de felinos desde el formativo tenemos representaciones de aves de reformativo es lo mismo si vemos si hacemos un análisis son las mismas las mismas especies pero representadas de otra manera entonces yo no creo que es que de repente en la cultura sicán o lo moche una cosa luego vienen los sicanes y es otra cosa yo creo que es lo mismo pero transformado transformado iconográficamente y también en manera de pensar de las personas entonces las divinidades siguen siendo las divinidades entonces yo creo que es un concepto bastante universal o sea no creo que de repente pum hacen otro y pum hacen otro no es lo mismo transformado por las circunstancias sobre todo por los niños y porque no crees en esos dioses y dices bueno este dios no me ayudó y no creo y lo hago de otra manera y esto por ejemplo los incas sí que dejaron a todos los demás que la escultura el inca sí que impuso él sí que impuso adorar al sol de una manera pero sí dejó que todos los demás siguieran con su con sus propias ideologías de tal manera que nosotros ponemos piezas de metal que está con tecnología inca pero con perdón con iconografía inca pero con tecnología chimú o sea podemos ver esas mezclas ¿no? entonces no creo que haya un cambio religioso simplemente es las creencias ¿no? es totalmente artístico desde el punto de vista del arte bueno son tantas las preguntas la vestimenta si hubo bueno en general todo el mundo lo que quiere preguntar es si hubo diferencias sí como les vuelvo a decir todas las culturas son diferentes son la diferencia que se hace es como en la historia del arte que es el románico que es el gótico que es el renacimiento sigue siendo Europa sigue siendo pero la catedral en vez de hacerse más baja se hace con picos es el gótico luego viene el renacimiento que se hace de otra manera los conceptos religiosos siguen siendo los mismos o sea es algo religioso que el hombre siempre tiene que desde Egipto Grecia la religión es algo importantísimo entonces la variación artística la establecemos nosotros pero entonces lo que yo sí muchas veces digo los arqueólogos no podéis ser tan cerrados en pensar que si yo soy de la cultura moche y me desplazo a otro sitio y ya no soy moche porque mi abuelo era moche ahora yo soy chimú o sicán o sea qué es eso puede haber 80 años de diferencia y no tiene por qué o sea hay cambios estilísticos eso es lo que yo creo es un poquito lo que pienso no se puede ser tan estrictos en que las generaciones coexistían gente mayores gente niños y había cambios por los niños muy fuertes que lo vemos que están documentados no esto bueno no sé es la una y media hay un montón de preguntas yo me encantaría contestarlas todas pero esto no sé a ver a ver el repujado que me da con las técnicas me preguntan si se han encontrado piezas tejidas con piezas de metal cosidas sí hay varias sí se han encontrado se han encontrado no son muchas pero sí se han encontrado piezas cosidas y si no se han encontrado lo que se encuentra son las telas con la impronta de haber tenido la impronta del objeto de metal eso sí se encuentra o sea sí se han encontrado y tenemos y lo que es difícil de encontrar son collares con el engarce original eso es muy difícil pero sí se han encontrado algunos ¿no? sí que hay bueno no sé ya